A nombre del Instituto Costarricense de Evaluación, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa redonda que hemos titulado Problemática de las expropiaciones y servidumbres. Antes de iniciar la misma, vamos a cederle la palabra al Máster Robert Lauren, quien nos va a dar un mensaje en su calidad de Presidente del Instituto Costarricense de Evaluación. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del Instituto Costarricense de Evaluación la presencia de un grupo tan selecto de panelistas que van a disertar un tema complicado como lo es las expropiaciones y las servidumbres. En Ecuador somos conscientes de lo complejo que es el tema y particularmente en nuestro país, y me imagino que ocurre igual en otras latitudes, pues existen diferencias de criterio entre expropiador y expropiado. Somos conscientes en Icobal que una mesa redonda y con el limitado del tiempo, pues el tema no se va a agotar evidentemente. Lo que queremos es iniciar el debate, sobre todo propiciar a las partes, que a pesar de lo difícil y complejo que es el tema, buscar puntos de convergencia que yo sé que los podemos encontrar. Así mismo, queremos agradecer de parte de Icobal la presencia de cada uno de ustedes en el auditorio del Colegio Federado y especialmente queremos dar un saludo a quienes nos están escuchando por medio de internet en el link vivo.ondownet.com. Nos están escuchando no solo en Costa Rica, sino también tenemos la participación de colegas de otras latitudes, lo cual agradecemos. No quiero quitarles más tiempo, sabemos lo limitado del mismo y lo valioso que va a ser en esta noche. Y de modo que voy a hacerle la palabra al Máster Ingeniero Oscar Bonilla, quien es vicepresidente Icobal y que en esta oportunidad, pues va a ser el moderador de la charla. Muchas gracias e instamos a cada uno de ustedes a que se afilien a Icobal, que es el gremio por excelencia de la tasación en Costa Rica. Muchas gracias. Agradecemos las palabras al Ingeniero Robert Laure por su mensaje con motivo de esta actividad. mencionaba el Ingeniero Robert Laure de que hemos hecho un esfuerzo importante por elevar esta señal a gran parte del continente americano. Queremos enviar un saludo fraternal, afectuoso a los colegas evaluadores de Venezuela, a ellos lógicamente enmarcados en su asociación, soy TABE, igualmente a los colegas de México, principalmente a todos nuestros amigos de la Federación de Colegios Valuadores de México, al Instituto de Valuación de Brasil, a las lonjas colegas de Bogotá y de Medellín y también a los colegas del Instituto de Tazadores de Dominicana. Vamos de inmediato a entrar de lleno en esta mesa redonda que hemos venido planificando desde hace dos meses a raíz de una serie de inquietudes que nos han presentado miembros afiliados del Instituto Costarricense de Evaluación. Los miembros de esta mesa redonda son los siguientes. Me acompaña en la mesa principal como expositor el ingeniero Roberto Loría, ingeniero civil, una maestría en administración de empresas agropecuarias, quien ha sido uno de los pioneros de la evaluación en nuestro país y una de las personas que más se ha preocupado por temáticas de valoración en aspectos de expropiación y servidumbres. A mi derecha, la licenciada Rita Hernández, abogada notaria, litigante, quien es una de las personas profesionales en derecho que más ha trabajado el tema de servidumbres y expropiaciones, siempre al lado de los expropiados, haciendo una gran labor y ella nos va a hablar de esa experiencia. Me acompaña también a mi izquierda el licenciado Eric Picado, director jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad, quien es uno de los profesionales que tiene a cargo la grandísima responsabilidad de los aspectos jurídicos y legales en materia de expropiaciones y servidumbres. Me acompaña también el ingeniero Daniel Gómez, ingeniero agrónomo, con una maestría en evaluación. Actualmente es un funcionario reconocido y destacado del Ministerio de Hacienda. Seguidamente presento al ingeniero agrónomo Emilio Díaz, quien es abogado destacado en la zona sur del país, egresado de la maestría en evaluación, quien también ha estado inmerso en la problemática de servidumbres y de expropiaciones. Estamos esperando y me imagino que por un problema de tránsito se nos unirá en los próximos minutos la doctora Rocío Rojas, quien es juez integrante del tribunal del juzgado contencioso administrativo del segundo circuito judicial, quien nos había confirmado su participación y yo me imagino que dentro de poco tiempo estará con nosotros. La mecánica que vamos a seguir en el día de hoy es la siguiente. Cada expositor va a tener diez minutos para plantear sus inquietudes sobre la temática. Una vez que concluyan su período, vamos a dar un tiempo de tres minutos extra por si alguno de los expositores quisiera recalcar o realizar alguna réplica sobre su presentación. Concluido este segundo período de presentación de los panelistas, abriríamos el período de preguntas para los panelistas, para lo cual les vamos a solicitar que por favor se abstengan de hacer comentarios y que sean preguntas concretas hacia los panelistas. De tener alguna inquietud, los colegas principalmente brasileños, colombianos, mexicanos o los venezolanos, pues podría caber la posibilidad de que pudieran participar también realizando sus preguntas. La expectativa es que pudiéramos estar terminando, ojalá eso, a las siete y cuarto, siete y media de la noche. Cierro mi participación como moderador, en este caso como facilitador, agradeciéndole la presencia a cada uno de ustedes. Creemos en el Instituto Costarricense de evaluación que esta es una temática que está en boga todos los días y que de una u otra forma afecta a una gran cantidad de actores en los diferentes procesos que se llevan a nivel de los tribunales de justicia. El primer expositor es el ingeniero Roberto Lería, a quien le cedo la palabra por diez minutos. Bueno, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Un gran placer estar acá en el colegio. Agradecerle a Icobal la oportunidad de estar en esta conversación. Agradecerle también y felicitar a los compañeros de América Latina que están por ahí, en especial a Hugo Guerra, si me está escuchando allá en Venezuela. Yo no quiero mandar nombres para no, se me ha afectado a alguno de ellos. Nada más a Hugo porque están muy bien preparados en estas cuestiones y estamos recibiendo correspondencia casi todos los días. Desgraciadamente tenemos muy poco tiempo para hablar de este tema. Polémico, es un tema muy desgastante, pero creo que esa es parte del trabajo de nosotros los evaluadores. Creo que el trabajo de nosotros, no solamente ver en qué trabajo nos sale, nos nombran para ganarnos unos honorarios ahí y nada más. Hoy casualmente me llamaba un colega y me decía, mira, pero no es muy importante la reunión de tal y tal, por esto, esto y esto. Y es un evaluador que tiene sus años de experiencia y que ha ganado algunos concursos de bancos, pero simplemente les interesa estar haciendo casitas o terrenitos, como digo yo. No les interesa meterse en lo que es un evaluador, meterse en temas de las expropiaciones, servidumbres, métodos de rentabilidad, etcétera, etcétera. Ok. Entonces vamos a ver el tema que, los temas que voy a tratar son tres. Primero que son el pago que se hace por una expropiación. Primero, cómo se puede llegar a él. Y en tercero, el avalúo, que es la parte vital o plataforma de cómo llegamos nosotros a determinar ese pago. Lo más importante para un evaluador, cuando va a realizar un avalúo, es conocer el propósito del mismo. El propósito del avalúo es lo fundamental. ¿Por qué? Porque existen cantidades de avalúos, como podemos ver ahí, para garantías hipotecarias, para ventas, aseguramiento, fines fiscales, etcétera. Pero tenemos que tener muy claro un aspecto. Y hoy el tema y el propósito del avalúo es la expropiación, no es otro más. Es la expropiación. Y a eso es lo importante. Si vamos a hacer un avalúo, el propósito del avalúo es fundamental. ¿Para qué? Para saber también cuál de las metodologías vamos a utilizar. La expropiación, se dice que expropiar es desposeer de un bien a su propietario, dándole a cambio un pago en dinero. Estoy poniendo ahí unos términos sencillos, pago en dinero. Se efectúa legalmente por motivos de utilidad pública o interés social. La expropiación, dice, es una institución de derecho público, mediante cual la administración para el cumplimiento de fines públicos, logra coactivamente la adquisición de bienes muebles o inmuebles, siguiendo un procedimiento determinado y pagando un precio que no me descabe el patrimonio del expropiado. El derecho de propiedad tiene rango constitucional en Costa Rica, al igual que en muchos países de América Latina, pero no en todos los países del mundo. El artículo 45 establece un derecho, ese derecho, pero también se le asignan ciertas restricciones. Pago por la expropiación. Utilice el término pago por la expropiación porque vamos a ver qué es lo que realmente se le debe pagar al expropiado a cambio de ese acto. El artículo 45 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política, nos habla de una indemnización. La ley 74.95 nos habla de una indemnización que representa el justo precio, en su artículo número 1. Habla también del justo precio, en el artículo número 22, y habla de una indemnización en el artículo 40. El leccionario de la Real Academia indica que indemnización es que se debe compensar o reparar la privación del bien que se expropia, o sea, la reposición. Este último término, reposición, lo utilizan muchos los jueces. En algunas conversaciones que he tenido con jueces del juzgado, han hablado de que no es tal cosa, sino que es la reposición. Es decir, tenemos algunos términos como indemnización, el justo precio, el justo precio y la reposición. Y realmente ninguno de esos términos tiene un peso determinante, muchos son muy subjetivos. El justo precio, todos los que estamos aquí, podemos valorar y ponerle un precio a cierto artículo. ¿Por qué? Porque es para que nosotros consideramos que es justo. Entonces, se puede ser muy subjetivo. Una indemnización, sí, efectivamente hay que indemnizar por la expropiación, pero ¿cómo? ¿De qué manera vamos a hacer eso? La reposición, sí, hay que reponerlo también, pero ¿en cuánto? ¿Cómo? En sentencias de la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se ha indicado que se debe cumplir con el principio de indemnidad del patrimonio. O sea, se están retomando aspectos de la ley de expropiaciones forzosas de 1896. Y esto nos llegó a concluir en qué, en que lo que se debe de pagar es una indemnización patrimonial. Debemos de ponerle apellido. Una indemnización no es lo suficientemente claro. Un justo precio no es sumamente claro. Entonces, si le ponemos apellido, vamos encaminando muy bien hacia dónde vamos. Así como otros daños o derechos susceptibles de valoración e indemnización según el artículo 22 de la 74.95. Este tema de las expropiaciones, por eso es que estamos conectados, Internet, con varios países de América Latina. Estamos ahí los que somos fanáticos de la evaluación, principalmente en este campo, probablemente pegados al Internet. Lo cual, pues, agradezco bastante. Hace unos días el ingeniero Luis Fernando Restrepo, colombiano de Medellín, me envió esa nota. Que ellos, como dice, yo lo digo, es una bella declaración de la Sala Contenciosa Administrativa de la Sección Primera de Bogotá, Colombia. Lo que se puede rescatar de ahí, ahora leemos un pedacito más. Dice, el propietario no debía asumir a título personal un detrimento en su patrimonio como consecuencia de una expropiación. Eso es lo que nosotros queremos, que el contencioso nos diga eso. Desgraciadamente no ha llegado doña Rocío Rojas, pues, para ver esta información. Entonces, la Sala Contenciosa Administrativa de la Sección Primera de Bogotá, Colombia, nos está diciendo, el propietario no debe asumir a título personal un detrimento en su patrimonio como consecuencia de una expropiación. Eso es una bella expresión de lo que realmente es la evaluación en el campo expropiatorio. Ahí está el párrafo completo, pero lo importante nada más es sacar aquello. Lo repito, el propietario no debe asumir a título personal un detrimento en su patrimonio como consecuencia de una expropiación. Ahí nos está diciendo que lo que nosotros debemos de calcular es una indemnización patrimonial. Entonces, no nos vamos a ir a una indemnización nada más, porque no sabemos qué es, a un justo precio, que no es justo para todos, o a una reposición, que no sabemos cómo se va a calcular. Si hacemos una indemnización patrimonial, eso es realmente lo que se busca en este campo. La relación que viene entre la expropiación y el perito consiste en estos puntos que he considerado y que los he sacado de parte de la literatura y conversación con otros colegas de otras latitudes. No debe ser que dependiendo de los conocimientos y experiencia del evaluador, así será el monto del pago por la expropiación. Es decir, no debe ser que dependiendo del perfil del evaluador, así vaya a ser lo que vaya a recibir la persona. Si sabe mucho, va a recibir una cantidad suficiente, si no sabe, no va a recibir ninguna cantidad de dinero. Eso no es. Si pagamos una indemnización patrimonial, eliminamos eso. El evaluador que realiza el avalúo va a tener muy claro la afectación que le va a causar al expropiado. Es decir, sabemos que es un avalúo con el propósito de expropiación. Por eso el propósito es vital, fundamental, para saber qué tipo de avalúo vamos a llevar a cabo. Máximo cuando es una expropiación. El daño que se le causa al expropiado no puede ir en detrimento de su patrimonio. Ya vimos esa bella declaración de la Sala Contenciosa de Bogotá, Colombia. La expropiación debe contemplar el daño directo, área que se expropia, en los daños indirectos, afectación al o a los remanentes, daño a las edificaciones, plantaciones, daños económicos, daños morales, etc. Aunque el daño moral se tenga que ver en otras instancias, pues tiene también que considerarse. El evaluador debe tener claro que lo que va a calcular es una indemnización patrimonial para cumplir con la máxima de las expropiaciones. El expropiado no debe lucrar a expensas de este acto, ni que le está aplicando su ley de imperio, perjudique a uno de sus ciudadanos. Aquí lo que se busca es ser parcial, porque si, como comentaba hace unos minutos con una compañera, si se trata de sacar lo máximo al Estado, desgraciadamente nunca vamos a tener infraestructura, no vamos a tener obras de buena calidad, no se trata de eso. Pero tampoco que el Estado perjudique a sus ciudadanos. No, no puede ser. Bueno, yo voy a coger los tres que me faltan. Bueno, estoy empezando el primer punto. En congresos de evaluación a nivel latinoamericano siempre se ha hablado de indemnización patrimonial. Ok, si sabemos ya que el propósito del avalúo es calcular la indemnización, entonces nosotros tenemos que utilizar una herramienta que es calcular cuánto vale la finca sin proyecto y cuánto vale la finca con proyecto. Es decir, es utilizar la herramienta del antes y después. No llamo método porque las metodologías de evaluación son solo tres. Costos, rentabilidad, productividad y mercado. Y esta es una herramienta que es para valorar el daño remanente. Entonces, el tratado de Stanley McMichel del año 49, ya se habla de esto en los libros de Dante Guerrero, a nivel latinoamericano, evaluadores de un hombre como Francisco Ochoa, que estaba en Costa Rica en tres oportunidades y que posiblemente nos está escuchando, han comentado que la herramienta de antes y después es la que debe utilizarse para llegar a determinar, al final y al cabo, esta indemnización patrimonial. ¿Por qué? Porque así es un avalúo antes de la finca, antes del proyecto, perdón, en la finca del estado original y posterior cuando la finca es afectada, ya sea por el paso de líneas de alta tensión o por una carretera. La diferencia es lo que se llama el daño al remanente. La ley 74.95 contempla ese aspecto y esto nos ha caracterizado a nosotros cuando asistimos a congresos, lo conversamos con evaluadores latinoamericanos de que en la mayoría de las leyes de los países de América Latina no tienen contemplado el daño al remanente, son muy pocos. Costa Rica, podemos decir que se da el lujo de que el pago del daño al remanente está incluido. En el año, la ley del año 75, en el 98 se le hicieron algunas reformas a la ley, pero estas no fueron suficientes para el fin que se perseguía. Otro problema que tiene la ley 74.95 es que no tiene un reglamento. Algunas instituciones como el MOB, que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el ICE, que es el Instituto de Costarricense de Electricidad, la Dirección General de Tributación, como es el Ministerio de Hacienda, pues sí tienen reglamentos. Esa aplicación es obligatoria para los funcionarios de las instituciones, no para los evaluadores externos. Si esto ya ha quedado muy claro, en el Tribunal de Apelaciones hemos sido claros, los que hemos tenido que llegar ahí a sentarnos a la silla caliente, como la denomino yo, donde ya se ha dicho que los evaluadores externos no tienen por qué someterse a los reglamentos de ninguna de esas tres instituciones. Se ha observado en sentencias de los jueces que aplican los reglamentos, según sea la institución que realice la expropiación o servidumbre. Para las expropiaciones y servidumbres es el consenso general de que se va a aplicar la herramienta de antes y después, para el pago del daño al remanente. Y así se hace, realmente a excepción del ICE, que para las servidumbres utiliza otra ecuación. La herramienta de antes y después consiste simplemente en medir la diferencia monetaria entre los valores fijados en la finca sin proyecto y con proyecto. Es decir, si la finca antes tiene un valor de un millón de dólares y después con proyecto 800 mil dólares, esa diferencia de 200 mil es lo que se llama daño al remanente. Se ha dicho también en los tribunales, en las apelaciones, de que este es un método subjetivo. Y yo quiero llamar la atención muy vehementemente a todos los valoradores que llegan a la silla caliente del tribunal de apelaciones, de que eso es absolutamente falso. La herramienta de antes y después no es subjetiva. ¿Por qué no es subjetiva? Porque es simplemente un arresto a matemáticas. Un millón menos 800 mil aquí en cualquier parte, señores, son 200 mil. Así que esos, pues no pueden un evaluador hacer esas expresiones ante los jueces para llegar a confundirse. Cuando lo que queremos aclarar entre todos es que la evaluación en el campo expropiatorio pues marche por una sola vía. Con este punto, y teniendo claro qué es lo que se quiere buscar con la expropiación, entonces entramos a lo que es el avalú. La evaluación decimos que es la ciencia y el arte medir el valor. El avalúo es la estimación más probable del valor de un bien según el propósito. O sea, solo esa frase, la estimación más probable del valor de un bien. Ya eso tiene algunos signos. ¿Por qué? Porque el valor es un término económico. Y sabemos que la economía no es una ciencia exacta. Los métodos de valoración tenemos vía costo, vía rentabilidad, vía mercado. Somos conscientes de que es muchas veces difícil, es difícil encontrar en campo, apegándose a lo que dice el artículo 22, que es de la 74-95, que es una guía para llevar a cabo la valoración, encontrar ventas en las colindancias, en el entorno, y a veces a kilómetros de distancia a la finca. Creo que deberíamos de llegar a aplicar métodos de rentabilidad o productividad para que el evaluador tenga una alternativa de tratar de acercarse lo más posible al valor más probable. Porque hemos dicho la definición de lo que es avalúo. Que es la estimación más probable de valor. Para terminar, por ejemplo, tenemos un lote, un terreno que vamos a estrofiar en una zona comercial, donde no hay lotes en verde en el entorno, pero encontramos solo ese terreno, pero en el entorno sí nos encontramos con oficinas y locales comerciales, al encontrarse con locales que se alquilan, oficinas que se alquilan, ya eso nos da a nosotros una buena pista para poder aplicar la rentabilidad y poder llegar a determinar un valor. Porque hay evaluadores que lo que ponen son pura prosa, como dice ahí, características intrínsecas, características extrínsecas, opiniones de peritos, opiniones de corredores, opiniones del criterio del suscrito, mi experiencia, mis años, mi buen saber y entender, etcétera, etcétera, y le dan un valor al terreno. Esos señores simplemente tienen nombres, un batazo. Eso no es hacer evaluación. Habiendo herramientas y combinando los tres métodos, podemos ir hacia adelante. Como conclusión, nada más valorar considerando el propósito de la Valú, el evaluador debe capacitarse, considero que el jugado contencioso, lástima que no está aquí doña Rocío, debe de dar asesoría con profesionales. Creo que el Ministerio de Hacienda y por dicho compañero aquí en la mesa, ya que los colegios profesionales, tanto el federado, donde estamos hoy, como el Colegio de Ingenieros Agrónomos, no han cumplido con el artículo 37 párrafos, segundo de la 74.95, donde dice que a petición de parte del juez, los colegios profesionales fiscalizarán a los peritos en cuanto a los métodos de cálculo utilizados por ellos en los avalúos, así como en cuanto al valor final asignado al bien. Le he mandado cartas al colegio, y la misma respuesta a doña Rita, que usted ha recibido, la ha recibido el que les habla. Si darle un reglamento a la ley, es un momento importante, revisar las leyes y reunirlas en una sola, y que el juzgado contencioso administrativo debería ser más celoso en el nombramiento de los peritos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Se excedió usted en seis minutos. Para ser justo, habíamos definido para cada uno de los panelistas diez minutos. Vamos a tomar la decisión de mantener esos diez minutos, sin que eso quiera decir que si le falta tiempo, pues darle unos cuatro o cinco minutos de más, tal y como lo hicimos con don Roberto. Entonces, le agradezco la participación, mi dinero, Roberto Luría, y le paso de inmediato el micrófono para la presentación al licenciado Eric Picado, quien reitero, es el director jurídico del Instituto Costalicense de Electricidad. Señor Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la problemática principalmente para nosotros en la institución pública es un porcentaje del 20% del trabajo que hacemos para expropiar o para adquirirse dividumbres básicamente para líneas o aéreas de líneas de transmisión. Ese 20% es el que no aceptan o va a expropiación por motivos del monto o por motivos de aprobación total de la obra. Propietarios que no están totalmente o están totalmente en desacuerdo con la obra o propietarios que no están de acuerdo con el monto. El restante 80% y ese es del periodo 2010-2011, datos del 2010-2011, los montos son aceptados por los distintos propietarios que se ven afectados por el paso de la línea de transmisión. Así que ese porcentaje es el talón de Aquiles para desarrollar nosotros las obras públicas que por ley estamos, por ley estales, encomendado a desarrollar. El otro tema que tiene que ver con la asesoría legal o la participación de los abogados en los procesos de expropiación. Personalmente he detectado que algunos colegas han detectado o van detectando o van ubicando proyectos y van ofreciendo a los propietarios que van a verse involucrados en algún tipo de adquisición o de expropiación para servidumbres a ofrecer servicios de abogacía, de patrocinio en abogacía con expectativa de lograr mejores montos. En algunos casos sin siquiera el propietario conocer el avalúo administrativo. Simplemente es un ofrecimiento del abogado de decirle mire, yo le logro que eso se lo aplique un 200% o qué sé yo. Y entonces eso es un agravante o es un inconveniente que tenemos en la adquisición de las servidumbres. Adicionalmente percibimos nosotros, no sé si por una cuestión de eficiencia técnica o de estrategia del gremio, que los procesos judiciales de expropiación se atrasan innecesariamente, o sea, se apartan del objetivo principal del proceso que hoy está definido aquí en la ley y como fijar un punto, le titulé yo, ya el ingeniero conversó de varias opciones, la ley, la Constitución habla del precio justo de momento. Y esto viene con una doble consecuencia. Toda esta serie de acciones legales que tienden a retrasar el proceso y que no guardan relación con establecer un monto para el propietario ejercen una consecuencia en dos vías. Una es el atraso en la obra pública, que no hay que perder de vista que ese desarrollo o esa limitación a la propiedad es en beneficio de la sociedad. Que tampoco estoy diciendo con esto que el propietario tiene que acarriar con el beneficio al resto de la sociedad, pero que las obras públicas hay que desarrollarlas. Y tal vez el más importante para el propietario es que con la gestión de los abogados a veces se atrasa la obtención del precio final al propietario. Además, y por lo que me han comentado muchas personas y por lo que uno ya que es como de tiempo de estar en esto se percata de que a la gente que está metida en un litillo, que está metida, o el hombre medio que está en un litillo que no está acostumbrado a estar en litillos pierde tranquilidad, se desgasta pensando en el proceso entonces el abogado lejos de brindarle esa tranquilidad al expropiado le alarga esa perturbación. Otra situación que nos complica a nosotros y que nos lleva a la vía judicial es la situación registral de los inmuebles de nuestro país que siento que a nivel centroamericano es el que está quizá más ordenado pero siempre las propiedades se encuentran sin plano están con condiciones civiles complicadas los propietarios tienen anotaciones todo eso hace que aunque el propietario esté de acuerdo con el avalúo administrativo para la administración sea imposible formalizar la vía administrativa por cuanto no se inscribiría ese derecho en el registro y nos acarrearía la inseguridad jurídica hacia el futuro y otra problemática que nosotros hemos detectado es que en algunos casos, o sea, dentro de ese 20% habrá un porcentaje adicional que lo he llamado yo como las distorsiones una distorsión, por ejemplo, es una gran expectativa una expectativa elevadísima al ver, por ejemplo, me imagino yo los presupuestos o el presupuesto de una institución pública como es el caso del ICE entonces, un expropiado debe venir una obra del ICE debe haber construcción y dice bueno, es el ICE entonces, aquí yo voy a mejorar sustancialmente aquí yo voy a mejorar mi condición económica y un ejemplo puntual de eso y me parece un poco a mí personalmente me parece pues complicada la iniciativa existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en donde el único artículo es modificar dos artículos uno de la ley especial del ICE en la 63.13 y otro en la 64.95 y lo es en el sentido de agregarle un 10% de por sí sin ningún sustento técnico adicional a cualquier avalúo que tenga que ver con un inmueble o un derecho sobre un inmueble cuando es para generación eléctrica ahí pierde de vista uno la técnica, la lógica y la ciencia o sea, solamente porque es de generación eléctrica que dicho sea de paso es ahorita una actividad regulada en el país eso quiere decir que es retribuida mediante una tarifa cargada al resto de los costarricenses pero en fin, en cualquier mercado que esté abierto o esté medio abierto como el de nosotros es un negocio entonces, tanto es un negocio la generación eléctrica como un hotel o como construir un alcantarillado o como el otro entonces o sea no he logrado entender yo un sustento técnico para decir que se le aumente un 10% a un avalúo que es destinado a un proyecto de generación eléctrica entonces mañana va a otro iniciativo para decir bueno como esto es para una carretera entonces hay que adicionarle ya de por sí un 12% para mí no tiene ningún sentido técnico repito en cuanto a la otra parte que les mencionaba yo que distribuí la exposición que estoy haciendo es en el tema de las mejoras yo debo de reconocer y desde aunque no es necesario el reconocimiento que el poder judicial tiene una mejoría sustancial en el manejo de las expropiaciones o sea ha venido de los últimos 6, 7 años para acá mejorando en beneficio no solo de la administración pública sino de los expropiados el tema de las expropiaciones la organización del poder judicial hoy día lo vemos como natural de que haya un grupo de profesionales de jueces y un grupo de auxiliares que se dediquen un casi 100% del tiempo al tema de las expropiaciones en años anteriores los procesos de expropiación se distribuían entre los jueces un ordinario un interdicto una expropiación una ejecución de sentencia eso hacía que estuviera fragmentado el manejo de los expedientes hacía que por ejemplo no se fuera concentrando esa experticia que estaba solicitando por ejemplo el ingeniero de la anterior exposición y los procesos propietarios de casi eran un ordinario más de 5, 6, 7, 8 años poniéndolo prudencialmente el Poder Judicial se organizó de esta forma y esto repercute en mejoras de tiempo no sólo para la administración en desarrollar la obra sino en quitar la incertidumbre al expropiado y en que obtenga su dinero o sea la sentencia con el monto final que le ha aprobado un juez después de que se lo hagan con todas las garantías del debido proceso que están en la legislación procesal otra mejoría parejada a la anterior es la organización interna nosotros como administración pública como empresa pública que necesitamos realmente lo que necesitamos es desarrollar la obra hemos planteado mejores progresivas en las acciones de mejora de los procedimientos por ejemplo los depósitos yo veo que un depósito de las expropiaciones nuestras va al inicio veo que otras instituciones del estado pasan meses y el avalúo administrativo no está depositado eso logramos nosotros tenerlo al principio en el tema de los edictos priorización de proyectos y personal dedicado y especializándose en los temas de precisamente atención de expropiaciones y también lograríamos con esto o logramos con esto un beneficio en doble vía para la administración pública y para el expropiado al final para que obtenga su indemnización o al patrimonio o su precio justo y también se desprenda de esa preocupación que significa tener un proceso judicial pendiente en lo que me voy a referir en el tema de valoración es que desde el punto de vista nuestro veo que el ICE viene especializando un grupo de profesionales o una dependencia de profesionales desde el año 79 en esta dependencia existen ingenieros de diversas disciplinas por ejemplo hay agrónomos hay civiles entonces el civil permite valorar cuando es una edificación un agrónomo permite cuando es una plantación un forestal madera eso hace que haya diversas disciplinas que permitan que un solo valú tenga el criterio de varios profesionales el otro tema es que al ser el ICE responsable de la mayoría del sector eléctrico de este país es el que desarrolla los proyectos relacionados con materia eléctrica y ahí entonces por ende sus peritos se desenvuelven y adquieren experticia en valoración relacionada con proyectos de infraestructura eléctrica que por ejemplo los bancos los peritos de los bancos adquieren experticia en recibir bienes inmuebles en garantía los de por ejemplo las cámaras de bienes raíces en la compra y venta del mercado inmobiliario las aseguradoras al momento de realizar la indemnización y para pedir las primas y así la industria las diferentes tipos de industria van de acuerdo a su giro comercial van especializando a su personal en este caso a los ingenieros evaluadores a los peritos evaluadores tienen que acercarse al giro de comercio de la empresa y al acercarse a ese giro de comercio de la empresa pues se van especializando en ese nicho digamos de especialidad por mi parte esta es la intervención inicial muchas gracias por la atención muchas gracias don Erick a continuación a continuación le cedemos la palabra a la licenciada Rita Hernández quien como les había indicado es abogada con una gran experiencia en procesos de explotación y de ser bidones doña Rita muchísimas gracias buenas tardes vengan todos bueno yo aquí estoy como abogada pero más que todo en defensa de los expropiados y con mis 18 años de trabajar en expropiaciones y 8 años ya de trabajar sus impropiaciones yo creo que puedo o sea puedo decir cuáles son los problemas reales que los que yo como abogada de los expropiados hemos encontrado en cada una de ellas en este momento para mi como abogada repito el problema radica básicamente bueno en el poder judicial eso es esencial yo dispejo del colega don Erick Picado en el sentido de que dice que hay un grupo de auxiliares dedicados a este tipo de asuntos realmente los auxiliares que están en este momento algunos son hasta meritorios el poder judicial no le ha dado a los auxiliares judiciales ni siquiera una capacitación en cuanto al proceso de expropiación ahí empezamos mal segundo bueno en cierta parte tiene razón cuando habla que ha mejorado un poco el poder judicial y efectivamente en algunas sentencias que hemos observado ya los jueces son más meticulosos ya analizan más los informes periciales y aparte de eso bueno antes cuando un informe pericial estaba malo o ellos consideraban que estaba malo sencillamente lo descartaban y aprobaban el avance administrativo ahora no gracias a Dios que ahora han usado la sana crítica y lo que han hecho es este digamos que poner los precios ellos mismos ¿verdad? y ahí es donde vienen todas las apelaciones otro punto que hemos visto digamos en cuanto a defectos o problemas de las expropiaciones es los derechos de los inquilinos aquí digamos cuando se va a expropiar una propiedad por ejemplo y la propiedad es arrendada el Estado se olvida de que hay que notificarle también al arrendatario porque el arrendatario también tiene un derecho sobre esa sobre esa propiedad si a mí por ejemplo me arrendaron una finca para disfrutar café para comprar café y explotar el café por 10 años y el Estado no va a expropiar lógicamente que el arrendatario también tiene derecho a que se le indemnice y el Estado muchas veces está obviando esa indemnización simplemente le notifica al dueño del inmueble y se olvida notificarle al dueño perdón al arrendatario de la finca que es el que está desarrollando el sembradio de café se olvida notificarle que también él tiene un derecho y cuando nos damos cuenta el juez ordena la entrada en posesión bueno eso sí es que el dueño del inmueble se opone y llega a la vía judicial cuando nos damos cuenta el Estado el juez pone en posesión al Estado del inmueble y el arrendatario se quedó como dice viendo a Censiprés porque no sabe qué fue lo que pasó llegó al Estado tomó posesión cortó los cultivos lo que sea y el arrendatario se quedó básicamente sin la protección a los derechos otro problema también es con los derechos comerciales que pasa lo mismo hay un local comercial en una propiedad y este y el Estado simplemente notifica al dueño del inmueble y no le notifica al derecho comercial que muchas veces no es el mismo dueño del inmueble sino que es una tercera persona quien ejerce ese derecho comercial y tampoco se le indemniza a él ese derecho comercial que él tiene o sea el derecho comercial es una indemnización es un derecho que él tiene como derecho conforme lo dice el artículo 1 de la ley de expropiaciones que dice así el poder de imperio y la administración y comprende cualquier forma de privacidad de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales en este caso el expropiado prácticamente el dueño del local comercial se queda también sin una valoración y nos ha pasado casos en que bueno uno porque es abogado y tiene que estar atento a todo esto pero el que no tiene la asesoría legal porque la ley permite que el expropiado lleve también expropiación sin autenticación de abogado o sea quiere decir que puede llevarlo solo pero los que no conocen el procedimiento nos ha tocado inclusive que apelaron una entrada en posesión alegando que existe un derecho comercial que ni siquiera ha sido valorado por parte del Estado ahí se salva el dueño del local porque uno está pendiente pero los que no cuando se dan cuenta también está la entrada en posesión y su derecho comercial quedó en nada otro de los puntos también es con respecto es de que bueno se ordena la entrada en posesión cuando el número de derechos comerciales o actividades comerciales cuando hay por ejemplo una servidumbre que no hablemos solamente de expropiaciones que me refiero a las de MOF que son expropiaciones en el amplio sentido de la palabra sino constitución de servidumbre por ejemplo en las constituciones de servidumbre del ICE cuando hay sembradio de caña eso no lo valora ellos no o sea no valora la parte comercial que tiene el sembradio de caña que posiblemente la servidumbre va a afectar una parte de ese sembradio de caña entonces el ICE no valora lo que es el negocio en sí de sembrar la caña tendrían que venir los peritos judiciales hacer una valoración sobre eso y muchas veces yo no sé si los ingenieros civiles tendrán también digamos la capacidad para hacer una valoración como esa a mí me tocó un caso por ejemplo de una servidumbre en donde había que valorar un árbol de guanacaste y el que nombraron fue un ingeniero agrónomo y él mismo dijo yo no estoy capacitado para hacer una valoración de un árbol de guanacaste nombre sea un ingeniero forestal bueno gracias a Dios que el juzgado así lo hizo ¿verdad? a solicitud de parte porque yo creo que lo solicité pero todos esos casos son los que uno va conociendo con el trayecto de toda esta esta problemática que pasa con las expropiaciones otro de los puntos es que bueno estamos aquí en manos de jueces también muy jóvenes y yo no vengo aquí a criticar al poder judicial la verdad es que todos tienen derecho a surgir y todo el problema está en que hasta qué punto los jueces están capacitados para dictar una sentencia cuando están recién graduados y no tienen experiencia y aquí no quiero hacer énfasis digamos lo que es cuando la licenciada Rocío que ella es integrante del tribunal que ella misma puede decir ellos han tenido que anular muchas sentencias del juzgado contencioso por los graves errores que las sentencias traen ¿por qué? porque precisamente los jueces no se fijan en los errores que ellos mismos pueden subsanar por ejemplo para los ingenieros civiles se van a arreglar aquí en este asunto porque traje un caso concreto hay una sentencia en donde hay un inmueble que va a ser expropiado por el MOP digamos que es esto de aquí la carretera va a pasar en medio entonces el juez dice en la sentencia que acoge el avalúo administrativo pese a los informes periciales que hay en autos en donde todos los dos peritos indican que debe intervizarse todo el inmueble que debe intervizarse porque el inmueble no puede sostenerse por sí solo una vez que se haga el trazado de la carretera entonces el juez viene y dice que el mismo material que se retirará de la curva por la cual atravesará el proyecto tanto a veces mencionado podría ampliarse nuevamente esta vez para no dejar la intemperie de la bodega no era una bodega era una una nave comercial grandísima en donde iba a quedar más de la mitad utilizada por la carretera y luego dice así que nada nada estaría para volver a soldar o bien atornillar las láminas metálicas laterales para efectos de restituir el inmueble parcialmente asustado anterior bueno eso está en apelación en el tribunal contencioso administrativo porque aquí hay dos tribunales que ven expropiaciones del 2008 en adelante los ve el tribunal de apelaciones y del 2007 hacia atrás los ve el tribunal contencioso administrativo que son tribunales diferentes pero imagínense cómo un juez viene a resolver un caso como estos lo quise traer porque es un caso específico y yo sé que aquí muchos ingenieros se podrán estar preguntando pero cómo un juez sin conocer de la materia en cuanto a ingeniería civil viene a hacer una sentencia de este tipo casos como por ejemplo este que el juez que para mí es una es una problemática ¿por qué el juez cuando va a hacer la diligencia judicial es cuando va a hacer el auto inicial no revisa el avalúo administrativo y se fija a ver si existen algunos errores por ejemplo si ve que va a haber un sitio de torre y no se dice la medida no se dice el tipo de torre ya sea de ángulo o de suspensión porque entonces previo a dar el auto inicial no le dice digamos en este caso dice bueno subsane usted sus errores en el avalúo administrativo y hasta en el decreto expropiatorio porque precisamente el tribunal de operaciones se ha traído abajo muchas sentencias y han anulado procesos porque si el decreto expropiatorio no dice específicamente que va a haber un sitio de torre y no dice las medidas ni dice qué tipo de torre eso acarrea anulidad en todo el proceso entonces digo yo porque el juez antes de dar el auto inicial no se fijan todos esos detalles esos son los problemas que nosotros hemos visto a todos estos años de que se vienen dando y ha sido muy difícil que el juzgado entienda esa situación o que inclusive las mismas instituciones lo vean así yo creo que hasta aquí traje casos muy específicos porque de casos de casos hay muchos pero básicamente sería esto muchas gracias licenciada Hernández por sus apreciaciones le damos seguidamente la palabra al ingeniero agrónomo Emilio Díaz quien como les indiqué al inicio de este de esta mesa redonda es también un abogado notario y agrónomo por supuesto quien nos va a dar su criterio sobre la temática que estamos planteando en esta mesa redonda don Emilio si muy buenas tardes a todos y muchas gracias y cobalt por la invitación vamos a entrar directamente con algunos ejemplos no voy a entrar en el detalle porque son definiciones sobre expropiación o servidumbres creo que ha quedado bastante claro con los otros exponentes si quisiera antes comentar algo que nos dice el compañero Elice nos habla de un 20% nada más de gente que no acepta la valor se acomodando por un hecho de que la mayoría de las personas que lo aceptan es porque tienen que se ha pagado un justo precio eso no es así si en realidad los procesos duran tanto los procesos son tan lentos hay tanta gente humilde detrás de todo este asunto en el asunto de expropiación no crean que en este tramo Parrita Palmar Norte sobre las líneas eléctricas la gente está siendo millonaria o sea es simple y sencillamente que gente se obstina porque esa es la palabra con el proceso y no lo sigue al final terminan aceptando lo que el ICE quiera pagarles bien o mal no sé en algunos casos puede que esté bien en algunos casos puede que esté mal pero si vale la pena retomar que este 20% y que el 80% que lo aceptan no es porque se ha pagado un justo precio a mi juicio y tampoco vale el hecho de decir que estamos atrasando la obra pública o sea yo sé que en este proceso en este proyecto específicamente del CEPAC hay alguna presión y bastante fuerte de otros países centroamericanos en donde la gran queja es que ¿por qué nosotros los ticos duramos tanto? bueno gracias a Dios gracias a Dios tenemos un sistema de derecho que permite a los administrados y a la administración pues confrontar y enfrentarse en un sistema que con sus errores o con sus virtudes nos puede garantizar en este caso un mejor precio con relación a lo que decía el compañero Luría quiero partir de ese punto ¿qué es lo que se debe indemnizar? ¿qué es lo que se debe pagar? claro tiene que ser una indemnización patrimonial y como lo dice también la compañera no hemos tomado en cuenta en ninguno de los avalúos por decirles el caso de una valoración de una empresa en marcha hay un ejemplo de un estimado colega que hay aquí de una expropiación del MOP en donde se va a expropiar una esquina donde existe un local comercial o sea ahí lo van a maltratar o sea le van a quitar ese pedazo de terreno sin embargo le pagan el terreno le pagan el edificio pero ¿qué pasa con su negocio? ¿cuánto va a durar esa persona en volver a montar ese negocio? entonces valoraciones por ejemplo de empresas en marcha donde podamos retrotraer a valor presente lo que vale esa empresa en ese momento no lo estamos tomando en cuenta o sea no hay verdaderamente un pago o una indemnización patrimonial yo creo que lo dejo como un tema importante para comentarlo después de que ya no podemos estar hablando de avalúos simples avalúos de un terreno avalúos de cuánto cuesta la edificación hay que valorar el daño que se le hace al administrado bien lo dice el compañero no estamos diciendo que en aras de un beneficio general vamos en detrimento de un beneficio particular pero señores ese es el caso que se ha dado aquí con las expropiaciones en este punto es muy importante la preparación que tengan los evaluadores hasta la fecha muchos evaluadores simples sencillamente y me incluyo no hemos tenido la experiencia o la capacidad para poder valorar todo el entorno o para poder valorar de una buena manera así es que ese es un punto que quería recalcar que no se trata nada más de pagar una franja de terreno no se trata nada más de pagar un edificio que se va a demoler otro punto importante es yo soy muy defensor de la teoría del antes y el después y hemos tenido ahí cierta discusión y cierta discrepancia con el ICE con la metodología que ellos usan o la la fórmula multifactorial para calcular el daño remanente en fin son metodologías podemos entre técnicos discutir quién tiene la razón quién no la tiene y lo hemos hecho lo hemos hecho en diferentes foros lo hemos hecho en los tribunales en el contencioso pero hay algo más preocupante con relación a esto resulta que mientras empezamos a debatir y enriquecer de quién puede tener la razón y a sacar una verdad sobre esto llega el tribunal y un juez saca dos resoluciones que verdaderamente a mí me preocupan porque cuando estamos discutiendo metodologías pues nos vamos a tener que poner de acuerdo pero cuando un juez falla mal gracias a Dios que hay una apelación cuando un juez falla mal porque desconoce o porque mal interpreta la ley señores ahí se acaba ahí se acaba el asunto me dice a mí un juez en una resolución en donde estamos aplicando la teoría del antes y el después me dice que no llevo razón en aplicar la teoría del antes y el después pues porque a criterio del juez es totalmente irreal pues al utilizar la fórmula lo que se hace en realidad es primeramente tomar la potencialidad lo cual conforme al artículo 22 de la ley de expropiaciones no es posible de considerarlo en este tipo de procesos y al respecto indica lo que dice esa parte del artículo 22 para considerar el valor del bien se consideran solo los daños reales permanentes pero no se incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni expectativas de derecho por lo tanto el dictamen que presento yo como otro perito que se nombró como terreno en discordia simple y sencillamente el juez dice no los toma en cuenta señores la teoría del antes y el después no está haciendo exposiciones a futuro lo que le está diciendo simple y sencillamente es que si esta finca que tiene vista al mar que tiene una condición que su valor es de 25 millones la hectárea en el momento en que le pase una línea de transmisión va a valer 5 millones como cual como la que está abajo y que simple y sencillamente se usa para ganadería esto no es valorar a futuro este es un hecho real de hoy si ustedes en sus casas póngale que vale 100 mil dólares la casa de ustedes y les pasan una línea de transmisión y les digo que esa casa queda valiendo no se lo que le quieran dar eso no es valorar a futuro entonces para mi hay una pésima interpretación de la teoría del antes y el después en relación a esa parte del artículo 22 otro caso concreto igual nos dice un juez que rechaza la teoría del antes y el después porque esa teoría solamente se aplica para segregaciones y la estábamos aplicando para una servidumbre porque así lo indica el manual que dicta el ICE el reglamento o el manual que dictó el ICE que es un manual yo en ese caso pienso que el ICE ha hecho un esfuerzo enorme es muy bueno pero no obliga a los peritos independientes que nos tengamos que adherir a un reglamento por Dios imagínense cómo sería que acueductos y alcantarillados dicte un manual a su antojo y diga por aquí es el camino estarían sobrando estarían sobrando el resto de los peritajes entonces no se vale que un juez en donde hay juego en juego tanto nos venga a decir que tenemos que apegarnos al manual del ICE y que si no nos apegamos al manual del ICE rechaza de plano toda la argumentación que nosotros hacemos imagínense en que ese manual del ICE claramente en su alcance dice este procedimiento es aplicado para los agentes del área de avalúos y una guía para los solicitantes y la manera en que el juez falla es diciéndole prácticamente o se adhiere a lo que dice el ICE o lo que usted está diciendo está mal y no lo voy a tomar en cuenta como les digo no voy contra el manual porque tiene cosas excelentes y cuando discutimos con criterio técnico no hay problema pero cuando se aparta el criterio técnico y se dictan sentencias de este tipo hay que poner como decimos las barbas en remojo y no conozco a fondo quienes estarán pero puede ser inexperiencia otro caso importante de señalar y esto es en el caso del ICE hace poco me tocó estar en donde se anula una sentencia porque hay un sitio de torre y en el tribunal superior le dicen al representante del ICE que si hay un sitio de torre lógicamente lo que acaba es una expropiación parcial y que le presente el plano catastrado o que le presente el plano debidamente certificado de donde se ubica el sitio de torre entonces le dicen que no hay que lo que hay es un croquis entonces la jueza le dice se anula la sentencia o sea no podemos tener esa indefensión y esa confusión cuando vamos a hablar de expropiaciones tiene que estar debidamente claro si el sitio de torre es este el croquis el plano o como se quiera llamar tiene que estar avalado por un profesional responsable si no es de esa forma estamos mal esto también lo traigo a colación para todos aquellos peritos que trabajan o que trabajamos en este tipo de en este tipo de avalúos yo al menos si me nombre el juzgado y no me presentan el documento idóneo en este sentido lo pido y hasta que no me lo presenten no voy a ir al campo porque también nos cabe mucha responsabilidad porque también tenemos que llegar y decir con certeza y con el plano que me presentaron este es el sitio de torre y sobre este sitio es el que yo voy a dar mi criterio y voy a rendir mi experticia entonces por ese lado sí creo que que hay que ir haciendo ajustes sobre todo hay que ir haciendo ajustes y tenemos ese agravante en el tribunal en el contencioso algo de servidumbres que quería traer también aquí y que me preocupa y dejarlo en el tema es ese problema que afrontamos sobre todo en zonas rurales el tema es muy amplio que es que los planes reguladores de la mayoría de nuestros cantones rurales están desactualizados y resulta que para una zona catalogada como rural no se permite vía servidumbre hacer segregaciones que sean menores de una hectárea o de cinco mil metros no sé si hay hasta dos mil quinientos no recuerdo pero ¿qué sucede? ¿qué sucede en el campo? ¿qué sucede en la zona sur? resulta que que don Juan tiene cinco hijos quiere mantener su unidad productiva tiene su finca quiere darle un pedacito a cada uno de sus hijos para que viva y no puede tiene que darle su hectárea a cada uno si quieren tener el título y olímpicamente la municipalidad les dice no es que estamos haciendo un centro de población que queda de la finca a veinticinco minutos y compres un lote ahí o sea lo que quiero decir con esto también es que hay mucha mucho elemento que está desfasado en ese sentido y hay que ser un poquito más más críticos con ese tipo de cosas yo lo he visto en la zona sur he visto donde señores me dicen hey aquí tengo a todos los hijos viviendo y a miles costos cada uno ha hecho su casita porque hey no podemos sacar un préstamo por toda la finca para que para que cada uno tenga su casa ese es un problema serio que hay con el asunto de las con el asunto de la segregación y por último llamar la atención yo he visto que los procesos se atrasan se atrasan mucho y estamos ante un monstruo de expropiación en este momento que bien ustedes lo saben que es el proyecto hidroeléctrico de Niquís ahí hay una efermesencia grande ya Liz está trabajando la gente se pregunta ¿qué es lo que dice uno? esperemos a que vengan los avalúos administrativos y se vea pero son 6 mil 800 esperemos que sean 6 mil 800 hectáreas las que se van a las que se van a expropiar eso comprende el espejo de agua más las zonas de protección más las zonas de obras de eso también hay 700 hectáreas más o menos de territorio indígena de 915 como 3 kilómetros y medio de carretera y les puedo decir que la mayoría de las fincas son pequeñas son 4 o 5 fincas grandes donde estamos hablando de 300 400 hectáreas y el resto son fincas pequeñas aquí es muy importante en este proyecto cómo vamos a valorar si vamos a valorar solamente el terreno si lo vamos a valorar como unidad productiva hay gente que tiene fincas de ganado donde ha hecho mejorías en sus aptos donde ha hecho mejorías en sus pastos en lugares como la dibujada que son excelentes para producción de pastos y producción de ganado qué le vamos a pagar o qué le va a pagar el Estado le dice qué le va a pagar el Estado a esa gente dónde los va a reubicar entonces vean ahí la importancia de estar muy bien preparados los peritos ¿para qué? para trabajar en conjunto yo no entiendo no hay ninguna forma de explicar que los externos estemos en contraposición con el ICE o en contraposición con acueductos o con el BOG si deberíamos si deberíamos de trabajar en una forma conjunta al final somos técnicos y al final que Anchía me convenza con su técnica o yo lo convenzo a él pero que sea un beneficio para tanto para el país como para el administrador está ahí Oscar muchas gracias ingeniero Emilio Díaz y entonces le cedemos la palabra como último panelista en vista de que aparentemente doña Rocío ya no ya no va a llegar entonces vamos a darle la palabra al ingeniero agrónomo Daniel Gómez quien es máster en evaluación y labora para la dirección general de la tributación del ministerio de hacienda don Daniel buenas noches yo me voy a permitir hacer un pequeño resumen de los principales problemas que yo he visto que se dan en casos de expropiaciones que afectan este digamos en general al expropiado y al expropiante y sobre todo dirigido a lo que son pues nuestro trabajo verdad el de ser avaluz esos son los cinco puntos que yo creo que que he resumido de todos los casos que he visto uno de los problemas más grandes que yo veo que sufren los peritos y me gusta hablar de peritos en general y no hablar de peritos administrativos o judiciales porque he visto tantos este cosas buenas como como efectos en ambos verdad no me gusta hacer mucho esa diferenciación pero uno de los problemas más grandes que tienen los peritos cuando hacen avalúos despropiaciones es que a veces o en muchas ocasiones no se les da toda la información verdad que requieren para el avalúo y en especial cuando se tratan despropiaciones parciales cuando es una despropiación total pues no hay problema porque se expropia todo o generalmente menos problemas ya vimos que a veces pueden asumir derechos de inquilinos o derechos comerciales pero en cuanto al terreno digamos no es tanto el problema pero cuando se trata de despropiaciones parciales o de servidumbres muchas veces ese perito no tiene no tiene la información que es muy importante para establecer una indemnización por ejemplo he visto en casos de carreteras no se le presenta información que le diga cómo va a quedar el nivel de la carretera con respecto al inmueble verdad en su frente algo muy importante o en caso de servidumbres la infraestructura que van a hacer ahí exactamente qué características tienen verdad cómo va a ser ese canal o esa tubería que va a pasar ahí si por ejemplo la carretera va a ser de acceso restringido o va a ser una autopista digamos rápida he visto algunos casos en la carretera esta a Naranjo a San Carlos perdón y anduve averiguando incluso en el MOB para que me indicaran cómo iba a ser esa carretera si era una carretera de acceso restringido si los propietarios ahí iban a quedar con acceso directo a la carretera o no y nadie me supo decir verdad ni siquiera en el MOB entonces obviamente eso pues debería afectar mucho o sea no es lo mismo que le pase una carretera de vía rápida que usted no puede tener acceso a una vía a la que usted puede acceder directamente eso puede afectar mucho las medidas curativas tampoco se especifican que si yo si es un canal y va a partir de la finca a la mitad por ejemplo bueno si van a haber puentes para que el señor pueda pasar de un lado a otro o no qué va a pasar con las cercas que había que hacer verdad si esas cercas las va a el costo de esas cercas lo va a asumir el digamos el expropiante o por el contrario hay que incluirlas en el avalúo como parte de un daño verdad imagínense que algo tan simple como una cerca si la empresa constructora digamos dentro del contrato está que tiene que hacer la cerca y la hace y el perito también lo consideró pues estamos hablando de una doble indemnización o por el contrario podría quedarse sin indemnización y el señor tiene que hacer la cerca sin cosas tan simples como esas que al perito no se le da la información y como una recomendación verdad en esos casos que si he visto en los avalúos los peritos somos muy como muy confiados verdad y no nos gusta cuidarnos mucho la espalda pero si es importante que todas las limitaciones y los supuestos que con los que hace el perito el avalúo pues los indique en el informe verdad eso es muy importante revelar revelar todas las limitaciones y los supuestos como esos que digo yo esto por supuesto afecta igual a evaluadores administrativos y judiciales otro problema es el concepto de revisión del avalúo la ley desprofesional nos habla de que el perito judicial debe revisar el avalúo administrativo verdad pero no especifica muy bien de que se trata esa revisión verdad la literatura y las normas internacionales de valoración si hay toda una digamos una teoría de cómo revisar un avalúo moderna verdad por ejemplo las normas internacionales de valoración definen una revisión del avalúo como la la revisión del trabajo de un valor llevada a cabo por otro valor vean ustedes que cuando hablamos de una revisión técnica la realiza otro valor verdad ejerciendo un juicio imparcial y para eso hay toda una serie de técnicas y de formatos de cómo hacer el avalúo yo lo que he visto es que en la mayoría de los casos el evaluador judicial no hace una verdadera revisión técnica del avalúo administrativo verdad sino que básicamente se aboca a hacer un nuevo un nuevo avalúo entonces creo que es importante revisar ese aspecto bueno nosotros los peritos capacitarnos en cómo hacer una revisión técnica de un avalúo que es un tema que yo creo que aquí en Costa Rica no se ha desarrollado mucho verdad y lo otro es ver cómo se podrán unificar los criterios técnicos y legales de lo que es una revisión como vemos la ley no especifica o no define lo que es una revisión del avalúo y yo no creo que los diputados cuando lo aprobaron estuvieran pensando en el concepto que nos dan las normas de valoración o lo que nos da la literatura especializada entonces ese es un problema deberíamos ver cómo unificamos los criterios y cómo los peritos verdad que los peritos judiciales sobre todo pues adquieren ese conocimiento y esa expertise para realizar una verdadera revisión una revisión técnica de un avalúo el otro asunto que veo yo problemático es la ausencia de una normativa que cobije a todas las los casos de expropiaciones verdad por dicha el ICOBAL y la UNED también han han ayudado mucho en los últimos años a difundir digamos lo que son las normas internacionales de valoración y poquito a poco yo veo como que se va quitando ese miedo verdad de lo que son las normas muchas veces por tal vez por la misma ignorancia verdad pero cuando la gente va conociendo de qué se tratan las normas internacionales de valoración se dan cuenta que lejos de entorpecer y de ser un obstáculo más bien son un marco normativo muy importante y ha ido cambiando digamos el concepto que teníamos o que tenemos de normas de valoración yo me acuerdo que hace 10, 12 años cuando se hablaba de normar la valoración la gente lo que pensaba que cuál fórmula para el frente y cuál fórmula para el fondo y cómo con el área y ese tipo de cosas verdad dichosamente poquito a poco todavía falta mucho pero creo que esas dos entidades la UNED y el ICOVAL pues han ayudado mucho hay valoradores que se han especializado en digamos en estudiar las normas y en difundirlas pero en el caso de expropiaciones yo sí creo que además de la normativa general que este país necesita en valoración si hace falta algún documento pueden llamarlo manual guía como quieran que unifique los criterios con que se hacen las expropiaciones tanto a nivel administrativo como judicial bueno ya es que se ha citado digamos las instituciones que más hacen avalúos de expropiaciones como el ICE la dirección de tributación y el MOB últimamente pues han emitido su normativa hay diferencias entre esas tres normativas entonces eso quiere decir que si alguien lo expropian por el ICE podría resultar en un monto distinto que si el avalúo lo hace un ingeniero de tributación o uno del MOB y al final si lo vemos el expropiante es uno el expropiante es el Estado en todos los casos entonces creo que los criterios deberían uniformarse y también creo que los peritos judiciales o sea no es posible que no estén sin ninguna normativa todos todos los trabajadores de este país seamos asalariados o contratados a digamos como el caso de los peritos judiciales por honorarios también también deberían digamos ejecutar sus trabajos en base a alguna normativa algún manual o guía ¿verdad? entonces esa es una inquietud mía y que bueno yo planteo ¿verdad? y otra cosa que por aquí yo creo que se ha hablado un poco es también estudiar la posibilidad de que a los valoradores por el carácter de lo que es un avalúo de expropiación ¿verdad? y lo que la expropiación representa dentro de nuestro sistema pues jurídico ¿verdad? de gran respeto por la propiedad privada deberíamos ir pensando en ir un poco más allá en lo que es normal la tasación ¿verdad? y posiblemente creo yo que sería conveniente que a los valoradores que hacen que se le cargan este tipo de casos se le establezcan requisitos adicionales requisitos adicionales que tienen que ver con capacitación y con experiencia en los países realmente desarrollados el valorador digamos no es como aquí ¿verdad? que si uno tiene un título de ingeniero agrónomo o de ingeniero civil bueno en el caso de los agrónomos llevamos un curso ahí no sé un par de días no sé cuánto y ya eso nos da la licencia para hacer cualquier tipo de avalúos ¿verdad? en otros países desarrollados no es así ¿verdad? o sea el valorador va adquiriendo digamos la licencia para hacer avalúos cada vez más complicados y de mayor responsabilidad con una combinación de capacitación y experiencia y eso es algo que yo creo que los los colegios profesionales aquí deberían entrar que son los que norman eso ¿verdad? y bueno también las otras entidades del estado deberían pues preocuparse por eso y el poder de la justicia también otros casos que he visto yo de los casos por lo menos que que no son muchos no son tantos los casos que vemos son realmente desplegaciones es que en algunos casos la indemnización es de un monto muy pequeño ¿verdad? el monto digamos el daño es muy muy poco y yo creo que es importante considerar a la hora de que el estado pues ofrezca un precio digamos un justo un monto ¿verdad? de indemnización o en general y hablo del estado no solamente de las entidades sino como un todo ¿verdad? incluso de la propiedad y del poder judicial considerar digamos los costos que que un proceso de expropiación lleva ¿verdad? y sobre todo cuando son expropiaciones pequeñas en los Estados Unidos por ejemplo cuando se va a expropiar a alguien y se asume o se supone que la expropiación es muy pequeña hay un monto fijo establecido ¿verdad? mínimo que se lo ofrece al propietario y bueno le decimos al propietario bueno ¿usted qué quiere? irse por este proceso abreviado le esforcemos este monto mínimo que está reglamentariamente establecido ¿verdad? sin necesidad de avalú ni nada o prefiere irse por el caso digamos de la forma ordinaria si usted acepta esto nosotros inmediatamente pues le cancelamos a usted y ganan todos ¿verdad? gana el estado porque se digamos todos ganan o ganamos ¿verdad? los peritos judiciales los peritos administrativos los jueces los procuradores todos ganamos y el propietario pues también ¿verdad? y la obra digamos no sé o el proyecto no sé no se atrasa ahora si el propietario no acepta esa forma abreviada digamos pues habrá que vamos por el avalú y que a la larga el monto que determine el juez va a ser menor que ese monto ese monto mínimo que está establecido ¿verdad? y es un monto que debe establecerse en base a los costos ¿verdad? que tiene para el estado todo el proceso de expropiación yo he visto algunos casos de expropiaciones muy pequeñas he visto casos también que la diferencia entre la valuda administrativa y la valuda judicial son realmente recibibles ¿verdad? muy pequeñas y yo me pongo a pensar bueno y estas señores de la procuraduría por todo el respeto que tienen nos ponen a trabajar a nosotros trabajan más los jueces si uno suma todos esos costos ¿verdad? posiblemente superen en mucho la diferencia ¿verdad? deberían entonces la inquietud mía no tengo la digamos la solución pero si debería establecerse algún procedimiento ¿verdad? para que estos casos cuando la diferencia es mínima o cuando la expropiación es muy pequeña se pueda hacer de una forma de realidad y no actuar con esa digamos con ese celo excesivo en general o resumiendo considerar el costo que tiene para el Estado todo el proceso de expropiación vamos a ver y el último tema es algo que a mí me preocupa mucho tanto en avalúos despropiaciones como en todo otro tipo de avalúos pero es más grave en un avalúo despropiación ¿verdad? digamos por los derechos que se están que se están dañando digamos afectando pero que en general afecta a muchas otras clases de avalúos y es que debemos siempre velar los valoradores y en general los involucrados los entes involucrados para que el avalúo realmente se haga siguiendo los procesos que están técnicamente establecidos ¿verdad? que son producto del estudio de muchos años de especialistas ¿verdad? todos esos procesos que requieren un avalúo yo me gusta mucho este tipo este diagrama que tengo aquí este lo tomé de las normas internacionales de evaluación pero en otros libros especializados también pues es muy similar ¿verdad? y da lo que es un proceso de avalúo ¿verdad? o sea un avalúo es una opinión de valor es cierto pero no es una opinión de valor que sale así de la nada para llegar a esa opinión digamos hay que seguir todo un proceso ¿verdad? un proceso que está técnicamente establecido que es difícil ¿verdad? yo digo que es casi como un parto ¿verdad? llegar a dar una opinión de valor y entonces me preocupa mucho que veo con alguna frecuencia en avalúos métodos ahí mágicos ¿verdad? de unas cuantas fórmulas o porque alguien lo presentó ahí en un congreso y ya cree que eso tiene validez formas fáciles de emitir un yo casi no lo llamaría valor ¿verdad? porque no estamos siguiendo lo que está técnicamente establecido y me preocupa mucho ese tipo de soluciones fáciles que algunos valoradores utilizan que yo creo que los jueces muchas veces no se dan cuenta de ese tipo de digamos de errores y creo que debe buscarse y tal vez es parte de lo mismo de una falta de normativa de capacitación mecanismos para que los para que consideremos avalúos realmente únicamente esto ¿verdad? lo demás esas fórmulas mágicas esos métodos milagrosos que hay eso no existe ¿verdad? esos los resultados que muchas veces se alejan de lo que es el mercado se hacen de una forma desgraciadamente son muy fáciles para el valorador ¿verdad? y tal vez se siente apoyado porque alguien los presentó en algún congreso porque están se usan con fines fiscales ¿verdad? pero si hablamos de avalúo hablamos de un proceso ¿verdad? es como me gusta mucho usar la comparación con lo que hacen los médicos ¿verdad? o sea cuando uno va a un médico y le hace un buen examen el médico lo ve le tomará la temperatura le hará algunas preguntas lo pesará lo medirá si requiere si lo necesitará pues le pedirá algunos exámenes adicionales y al final va a dar un dictamen ¿verdad? pero es un dictamen que está que a veces no nos damos cuenta pero es un dictamen que está realmente que ha llevado todo un desarrollo y que está bien fundamentado en valoración deberíamos ser igual de cautos ¿verdad? ¿por qué? porque si no el valorador primero porque los avalúos van a salir con resultados equivocados no bien fundamentados y después porque eso incluso atenta contra la profesión ¿verdad? o sea sería como comparar aquellos dictámenes para licencia ¿verdad? que llega uno y ponen una muchacha y una secretaria y se lo da le hace unas cuantas preguntillas y al final sale con un dictamen uno para licencia eso no es un dictamen médico ¿verdad? igual que en valoración ¿verdad? o sea un avalúo lleva su trabajo hay que estudiar el mercado tener datos ¿verdad? o sea tener datos ya sea de costos de ingresos de ventas ¿verdad? usar técnicas de esos tres enfoques que hay ahí para tener indicadores de valor y al final el valorador en un proceso de reconciliación emitir una opinión ¿verdad? una opinión fundamental entonces en ese sentido yo creo que es una preocupación que yo tengo que también digamos de alguna manera hay que hay que decirle a los colegios profesionales que tengan mucho cuidado de eso ¿verdad? a la hora de supervisar incluso yo creo que a la hora de hacer congresos y todo eso deberíamos tener más cuidado de qué es lo que se presenta ¿verdad? ese tipo de digamos de de métodos mágicos ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? que cuando alguien lo presenta en un congreso pues algún oyente de ella cree que eso digamos está bien ¿verdad? y que está fundamentado y que está respaldado yo creo yo creo que eso es básicamente los puntos que yo tenía y al final pues la conclusión es esa ¿verdad? siempre ver el avalúo como un trabajo profesional que lo ejerce un profesional siguiendo cierta normativa y cierta técnica que está establecida que no es un invento ni siquiera de nosotros los costarricenses ni nada ¿verdad? sino que lo han establecido especialistas de países desarrollados sobre todo en la primera mitad del siglo anterior y que para algo lo hicieron ¿verdad? o sea esa es básicamente mi intervención muchas gracias al ingeniero Daniel Gómez antes de continuar con la segunda parte que es más breve quisiera enviar un caluroso y afectivo saludo al ingeniero César Galdámez expresidente de la Cámara Nacional de Evaluadores de El Salvador quienes nos han estado reportando que están siguiendo el desarrollo de esta mesa redonda y supongo que también deben estar conectados los colegas de IVAP en Brasil de las diferentes lojas en Colombia de Soitave en Venezuela y también de la Federación de Colegios Evaluadores en la República Mexicana un saludo para todos los colegas igualmente también para los colegas argentinos para el doctor Eduardo Magnavo y su equipo allá en Buenos Aires pasamos a la a la segunda etapa de esta mesa redonda que consiste en que cada uno de los panelistas si alguien lo quiere puede realizar alguna réplica sobre su presentación con la observación del caso de que les vamos a dar un tiempo máximo de tres minutos así que tiene que ser lo más concreto posible para posiblemente pasar a la segunda etapa de preguntas y respuestas por los asistentes en este auditorio entonces don Roberto usted quiere o licenciada pasa no si usted quiere digamos recalcar algo profundizar algún aspecto se me dio el cuidado mencionar un asuntito aquí algo que dijo edificado él menciona ahí que bueno que los abogados intervinientes en los procesos lo que hacen es retrasar los procesos yo estoy en desacuerdo con eso porque básicamente lo que nosotros buscamos es precisamente el precio justo para el expropiado que muchas veces no es el que fija la administración menciona ahí también que es un atraso en cuanto a la construcción del proyecto discrepa completamente eso porque el asunto es que cuando él se presenta las expropiaciones a nivel judicial el juez ordena la entrada en posesión casi que inmediatamente y entonces la obra continúa o sea él dice hace la obra y el expropiado es el que dura años para esperar una sentencia justa entonces en ese lado la obra no se retrasa eso no es cierto es la única réplica muchas gracias licenciado Hernández don Daniel ingeniero Díaz ingeniero Picado tal vez aclarar que yo no manifesté que los abogados que intervienen lo que deben tratar los procesos mi percepción es que algunos quizá que están alejados de la materia expropiatoria o contención administrativa si lo hacen en perjuicio del expropiado no necesariamente conscientes por ejemplo cuando para poner un ejemplo y cerrar ahí el punto cuando un abogado recomienda apelar por ejemplo la puesta en posesión y la ley dice en su artículo x que es precisamente es un abogado que no es apelable y un abogado lo apela y entonces duran ahí o tardan dos o tres meses resolviendo esa apelación ahí me parece a mí parece que lo lógico es pensar que si no procedía esa gestión lo que estoy haciendo es un atraso y en esos dos o tres meses lo que procedía es nombrar el perito de parte y llevarlo a hacer el peritaje pero bueno esa es una percepción y no es de todos repito no es una generación una generalidad sino que es visto el tema que estamos viendo es parte o es parte de la problemática que yo visualizo y ahí es lo veo en perjuicio de las dos partes porque evidentemente el objeto del proceso es buscar el precio que hay que pagar finalmente al propietario y cada gestión que se haga impertinente o sea que no tiene pertinencia con la técnica procesal perjudica el proceso ok eso con respecto a ese tema el otro es que veo que los profesionales que estamos aquí coincidimos en no escuché para rectificar que nadie diga que no queremos más expropiaciones o que no queremos más proyectos verdad al menos en eso los profesionales que nos involucramos en el tema esperamos que vengan muchos proyectos y esperamos que se gestionen expropiaciones habrá que ver el lado que pensar en la medida de los propietarios a mí se me preocupa por lo menos en el caso de lo que vengo apreciando que los proyectos vienen en disminución actualmente hacer obra pública es más difícil el financiamiento es bloqueado esa es difícil obtenerlo el tema de los permisos es bastante complejo entonces eso repercute directamente en la salud del desarrollo del país y afecta a un gremio específico como el que estamos hoy tratando y eso sí es una preocupación que quiero dejar por ahí latente porque la vengo percibiendo los proyectos vienen en disminución por lo menos en los que uno se desarrolla muchas gracias licenciado Eric Picado pasamos a la tercera etapa de esta mesa redonda que consiste en la realización de preguntas por los asistentes el día de hoy con la observación de que se abstengan de hacer comentarios y que formulen básicamente preguntas indicando a cual de los panelistas quieren referirse les ruego que por favor se identifiquen adelante un momentito por el micrófono adelante con su pregunta mi nombre es Carlos Rojas yo quisiera hacer una pregunta ¿por qué nunca han fiscalizado? ¿por qué no existe un ente que fiscalice a los peritos malos? a los peritos que no saben hacer avalúos y los siguen haciendo otra observación que quería hacer con respecto a las expropiaciones es que los jueces no saben qué es el remanente ninguno cuando fallan que se pague lo que están pagando es el impacto al resto de la finca y no el remanente ¿por qué nadie les ha explicado eso a los jueces? desconozcan totalmente qué es el impacto remanente es más en el caso mío a mí me han perjudicado porque lo que me han pagado es el impacto al resto de la finca un 3% y la vista al mar no importa la terrasa que estaba ahí no importa porque le vamos a dar un 3% de impacto remanente yo como profesional sí me doy cuenta que estoy siendo engañado pero no puedo no tengo voz ni puedo defenderme tampoco hay otro asunto también importante que yo he absorbado como perjudicado y es que cuando el juez en una resolución le dice al ICE tiene que hacer tal cosa el ICE simplemente no la hace y otra cosa que me llama la atención es con un sitio de torre en donde el sitio de torre el mismo ICE presenta en un plano que aparece en la mitad de la torre en un lote y la otra mitad en el otro lote pues seguro ahora con el terremoto se corrió la propiedad porque ahora solo aparece presentan un croquis con una patita de la torre de un lado y que yo que más o menos lleve dibujo técnico lo entiendo pero la verdad no está ni firmado por un profesional y y y es algo dudoso y la pregunta es ¿por qué entonces si el juez dice que tienen que hacer una expropiación parcial y presentar un plano catastrado del sitio de torre no lo hacen pero cuando le aplican la ley a uno ahí sí ¿verdad? eso gracias muchas gracias don Carlos con respecto bueno son un comentario y tres preguntas con respecto a lo que usted hablaba yo voy a hacer el me voy a rogar no lo debería hacer como moderador esa ha sido una de las preocupaciones con respecto digamos a los aspectos disciplinarios nosotros en el instituto costarricense de evaluación hemos venido implementando y dándole pensamiento a una propuesta de normativa para Costa Rica es un trabajo que está bastante adelantado sin embargo la traba o el problema se nos ha venido presentando que esa es una idea que deberíamos venderle al poder ejecutivo lógicamente esta propuesta de normativa tiene que llevar un fuerte componente de lo que son aspectos éticos de la evaluación y lógicamente también contemplar la parte disciplinaria porque la parte disciplinaria en estos momentos deberían estarla ejerciendo los colegios profesionales con respecto a lo del ICE no perdón a lo de los jueces efectivamente hemos visto que hay un desconocimiento a nivel de algunos jueces de de metodologías y de algunas técnicas o herramientas como hablaba ahora el ingeniero Roberto Loría hemos tratado de hacer conciencia de que es importante que ellos asistan a estos digamos actividades de capacitación y de digamos cursos cortos para que conozcan cuáles digamos cuáles son las metodologías que nosotros empleamos yo debo decirle que es una verdadera lástima que no haya estado acá la doctora Rocío Rojas porque me indicaba cuando la visité para invitarla a esta mesa redonda que ella me decía también y vale la pena aquí mencionarlo que ella está altamente preocupada por los avalúos que se están realizando digamos por parte de los diferentes profesionales en el sentido de que tienen deficiencias bastante grandes ella indica que hay un desconocimiento de las metodologías o de los enfoques de evaluación pero que también hay un desconocimiento muy grande sobre la normativa los aspectos jurídicos y también sobre la jurisprudencia entonces a nosotros nos parece y eso creo que lo hemos venido comentando con doña Rita de que hay que estar más actualizado en la materia jurídica yo no sé si yo no es decir en teoría no debería estar emitiendo criterio pero por ser un aspecto que tal vez no se cubrió no se cubrió entonces me permitió o me arrogué esta esta respuesta Emilio yo no sé si querés referirte si nada más para contestarle a don Carlos con relación a por qué no se castiga los pedidos no existe o sea como cualquier costarricense todos estamos sometidos a un ordenamiento jurídico usted lo puede accionar en la vía penal en la vía civil si usted siente que hay un estafo si usted siente que hay una mala praxis o sea el sistema ahí está bien o mal lento o no yo creo que si tenemos los mecanismos para que que se puedan accionar y en el caso también de algunas naciones disciplinarias existen los colegios profesionales que no se aplique que debemos de ser más rígidos o más estrictos pues ese es otro ese es otro cuento pero si el ordenamiento permite que usted lo accione y si se siente lesionado por el actual de un perito o de varios donde no se están la licenciada Rita Hernández quiere referirse también a la pregunta o al comentario respecto a la parte de la responsabilidad de los peritos le hago ver a don Carlos Rojas que el artículo 61 de la ley de expropiaciones prevé precisamente la responsabilidad de los peritos y aquí en el último párrafo del artículo menciona que los particulares podrán acudir a la vía civil para reclamar cualquier daño que se les cause y se origine en los informes de los peritos así que cualquier expropiado que se sienta afectado por un mal peritaje creo que puede acudir a la vía civil para establecer la demanda correspondiente Muchas gracias Continuamos entonces con el proceso de preguntas Buenas noches mi pregunta va dirigida a la licenciada Rita Hernández y al señor Roberto Loría son dos consultas muy puntuales La primera es en el proceso de expropiación quién es el encargado de nombrar el perito y en ese caso si el expropiado no está de acuerdo él puede nombrar su propio perito y presentar una apelación Y la segunda es en relación a la normativa del avalúo si ya está establecida o es un proyecto futuro o sea si ya la normativa existe o apenas está en proceso gracias Bueno la parte legal por ejemplo que pregunta el nombramiento de los peritos alguien corresponde le voy a indicar que en cuestiones de expropiación del MOB específicamente del MOB el juez es el que nombra los peritos de la lista oficial de peritos solamente en esos casos en las demás expropiaciones que constitución de servidumbres por ejemplo del INSE SENARA Alcueductos todo esto el primer perito lo nombra el expropiado y el segundo perito si el expropiado así lo quiere o la administración no quiere se lo solicita al juez y el juez lo nombra de la lista oficial de peritos no sé si le quedó clara esa parte Bien con respecto a la segunda pregunta yo antes de darle la palabra don Roberto yo le indico que no tenemos una normativa todavía digamoslo legalmente aprobada en nuestro país debo decirle que hay un trabajo sumamente interesante un trabajo de investigación que es la tesis de maestría del ingeniero Enrique Cordero quien hace una propuesta de normativa para Costa Rica que fue el documento base mediante el cual el instituto costarricense de evaluación ha venido haciendo un esfuerzo bastante grande para ver si en el corto plazo pudiéramos tener esa propuesta que pudiera ser avalado por el poder ejecutivo Roberto ¿Quién más? Adelante Sí Adelante con su Buenas Sí Mi pregunta es para alguno de los abogados Si existe un derecho al usufructo ¿Cómo se valora la indemnización? Esa sería Tenemos tres abogados Yo no sé cuál Si don Emilio o don Eric o la licenciada Hernández se quieren referir ¿Alguno en lo concreto o en lo particular? Perdón Licenciada Hernández Bueno Me voy a referir en lo personal Los casos que he tenido Hemos tenido casos de usufructo y lamentablemente el juez no lo toma en cuenta Lo que dicen es que habría que irse a la vía ordinaria para reclamar eventualmente un posible derecho Cosa que no estamos de acuerdo ¿Verdad? Porque debería deberse en la misma expropiación Gracias Licenciada Hernández Adelante con su Manuel Ureña Quería hacer una pregunta en relación con el antes y el después porque el antes y el después refleja un precio más bajo Sin embargo yo estaba pensando eso lo puedo digamos de alguna manera entender cuando visualizo lo que es líneas de transmisión Se maneja mucho el tema de la contaminación por campos magnéticos Pero está la otra consideración cuando se manejan por ejemplo líneas de distribución trifásicas monofásicas carreteras a nivel digamos de desarrollos que pueda tener el gobierno y ciertamente puedo interpretar que cuando una carretera pasa sobre una propiedad y la desaparece enormemente pues si cabe ese antes y después en la manera en que lo presentaron Lo que pasa es que yo veo que si yo tuviera una finca muy grande o decir una hacienda y por ahí me va a pasar la carretera y por ahí me va a pasar la electricidad yo veo el antes y después como algo positivo o sea mi finca va a valer más después que me expropien la carretera después que me expropien por líneas de distribución y o sea los desarrollos si yo fuera realmente digamos como un inversión o sea si yo soy un inversionista o si yo soy una persona que quiero desarrollar algo en la comunidad en que yo vivo o sea más bien pasen adelante hagan todo lo que tenga que hacer y bienvenido sea o sea porque es que también yo creo que hay una realidad y es y de alguna manera la comparto con el licenciado Eric Picado y es en el sentido de que cuando la gente ve o los afectados ven que van a a ver una expropiación si puede existir alguien que le diga saquémosle plata al ICE eso no es una falacia eso no es algo que se inventaron eso es una realidad que sucede y de alguna manera yo creo que las instituciones del Estado se ven afectadas en eso todo depende del lado en que yo esté si yo fuera el que es mi propiedad yo voy a tratar de que el ICE me pague más si yo soy el que voy a pagar yo voy a tratar de pagar menos entonces esa es la parte nada más que quería decir y bueno quería que ver que si me analizaran el antes y el después en esa consideración que yo puse muchas gracias vamos a cederle la palabra al ingeniero Daniel Gómez para que dé respuesta a su pregunta y comentario este método de antes y después es un método digamos que yo creo que hay que es realmente la única forma de ver digamos de establecer una indemnización en caso de una expropiación parcial o del establecimiento de una servidumbre ¿verdad? yo en eso concuerdo con el ingeniero Loría lo que sí creo es que debemos analizar porque detrás de esos métodos ¿verdad? hay un montón de consideraciones o sea no es tan sencillo si hay un daño remanente si no hay un daño remanente los beneficios en ese caso los beneficios no se consideran o sea los beneficios en los bueno los a futuro digamos hay una bueno eso es otro error que se comete ¿verdad? pero eso no tiene nada que ver con el mundo después el método de antes y después tiene varias hay varias versiones y variaciones ¿verdad? dependiendo del del país y de la normativa que exista yo les recomendaría a los que quieren estudiar eso que busquen en internet en el gobierno de Canadá ellos tienen un método o una guía para valoración que explica muy bien el método de antes y después de acuerdo a lo que ellos explican o hay otra que es del lo que llaman el yellow book de los Estados Unidos que también explica muy bien el método que aplica digamos el gobierno federal yo me me inclino más y así lo hemos lo conversamos una vez con con procuradores con un procurador por lo menos de que el método que usan en Canadá es el que más digamos aplicaría para nuestra jurisdicción ¿verdad? para la jurisprudencia que se ha que se ha digamos las consideraciones que hay detrás de ese método sería como un poco complicado como explicarlas aquí ¿verdad? el libro de Macbeth lo que tiene es que digamos explica el método de antes y después en cuatro renglones ¿verdad? siendo una cosa tan complicada y por eso creo yo que digamos la recomendación es esa yo con mucho gusto el que quiera digamos mayor información sobre esos métodos sobre cómo se aplica digamos en esos dos países yo con mucho gusto lo puedo ampliar pero sí definitivamente es el método de utilizar en casos de exproporaciones parciales o de establecimiento de servidumbres pero para que me quede claro o sea que el antes y el después no permite la revaluación vamos a ver lo que se valora la faja o la franja expropiar que dependiendo de las características si es vendible o no es vendible en el mercado se valorará de una forma o de otra se valora la finca la totalidad de la finca antes y el remanente y a partir de ahí estimamos una indemnización como le digo tiene sus aristas y es un poco complicado como explicarlo digamos en este momento los beneficios si la propiedad resulta como un remanente de mayor valor que el inicial los beneficios no se consideran no se restan de la indemnización por decir eso por decirlo de alguna forma sino que se paga nada más la franja básicamente es eso lo que le puedo decir ¿verdad? sí y perdón y otra cosa que es que en casos de expropiaciones hay acordémonos que en valoración hay un hay un principio ¿verdad? que es el principio de anticipación y muchos han considerado y que es parte elemental digamos del valor de mercado o sea la anticipación nosotros la la llevamos a diario ¿verdad? siempre que compramos algo o cualquier cosa por insignificante que sea ese principio está incluido y es parte es uno de los principios fundamentales del valor ¿verdad? y mucha gente interpreta que que en los casos de expropiaciones ese principio debe obviarse o sea que no importa que los demás que los demás que no se van a ver afectados directamente con la expropiación obtengan beneficios ¿verdad? este principio que nos indica que la gente anticipa ¿verdad? o sea que si hoy se sabe que va a haber un determinado proyecto que va a beneficiar o que va a dañar digamos un sector pues los precios se van a variar y entonces sería muy injusto obviar ese principio en los casos despropiaciones porque eso sería sobre todo cuando hay beneficios ¿verdad? para la comunidad porque eso sería permitirle a los demás que sí que inmediatamente aunque el proyecto no esté determinado puedan vender sus inmuebles a mayor valor ¿verdad? porque así el mercado lo está reconociendo por este principio mientras que el Estado le va a expropiar al considerar el justo precio no va a considerar este principio ¿verdad? entonces le va a pagar un precio menor hay que distinguir eso ¿verdad? lo que son pluralidades futuras de lo que es este principio de anticipación continuamos con las preguntas al final la colega Eugenia Vargas muchas gracias por darme esta oportunidad aprovechando que hay tanta gente con tanta experiencia y conocimiento quiero hacerle una pregunta en especial al ingeniero don Daniel y a don Roberto Loría y por supuesto si los demás me la pueden aclarar en un terreno de desarrollo inmobiliario que colinde con una quebrada y que el retiro es 50 metros ¿puede darle un valor cero a esa área que puede ser grande suficiente ¿puedes darle un valor cero? y la otra pregunta son dos disculpen y la otra pregunta es ¿qué diferencia hay en un avalúo de mercado y un avalúo propiamente administrativo? muchas gracias Roberto adelante Roberto sale esa pregunta usted habla de un terreno grande que colinda con una quebrada un curso de agua cuando se puede castigar hay una tendencia en que siempre se dice el terreno amplio se va dividiendo por secciones y que la parte del retiro que ya se fijó por tener una fuerte pendiente la salud de 50 metros hay que castigarlo pero también hay que ver cuál es el potencial que tiene ese terreno si se va a desarrollar una urbanización ahí ya es el potencial más fuerte que tiene porque si no tuviera ese curso de agua en la parte posterior y donde hay un curso de agua está a 2 o 3 kilómetros y allá vamos a tener problemas cuánto cuesta llevar una tubería pluvial hasta allá entonces no hay recetas de cocina de que simplemente eso vale cero como nos han dicho los mexicanos vale el 20% o el tanto habría que depender recuerden que en estos proyectos grandes uno puede valorar cuál es el método residual y no es tanto el criterio mío sino también ver qué es lo que el propietario o el desarrollador va a llevar a cabo y puede ser que un proyecto de esta magnitud que sea una urbanización proyecto condominal proyecto de bodegas el casualmente el tener ese curso de agua al fondo es el potencial más grande que tiene entonces no hay por qué castigarlo Daniel tal vez para ampliar un poquito acordémonos que hay otro principio en valoración que es el principio de uso consistente o de unidad en el uso y que entonces debemos valorar la propiedad como un tal o sea como un total y para definir si esa sección o esa parte del río le agrega o no valor o le disminuye valor a la propiedad hay que hacer primero un análisis de mayor y mejor uso o sea dependiendo de cuál sea ese mayor y mejor uso así esa sección puede agregarle valor o incluso puede restarle o incluso pues no tendrá ninguna incidencia eso digamos como le digo la tasación tiene eso verdad es complicada y eso es lo que la hace interesante verdad no es como recetas de cocina que es lo que decía yo verdad que muchos siguen con estos métodos mágicos eso es digamos como una respuesta así que sirva para todos los casos no verdad es que yo diría que valer cero no porque eso sería ir en contra de este principio de uso consistente verdad o sea puede que ser que le agregue o le disminuya valor al total verdad pero valer cero no en un para agregar algo en un terreno que no sea las dimensiones que usted está hablando pero un terreno digamos de convocación residencial de 10 metros de frente por los 35 de fondo se hace un retiro no tan exagerado de 10 metros pero si esa pendiente es muy fuerte puede ser ahí que sea el caso de decir bueno ese terreno en esa parte totalmente entonces se puede aprovechar entonces como decimos no hay recetas de cocina sobre la otra pregunta que dice usted sobre la diferencia entre valor de mercado y el avalúo administrativo es así ok es que no se podría responder porque el avalúo administrativo hay tres metodologías costo mercado y rentabilidad habría que ver qué metodología utilizó el avalúo administrativo que probablemente me voy a que es el trillado frase del comparativo de mercado pero puede ser que también hayan utilizado como aquí lo ha dicho Daniel puede ser que usen otros métodos por ejemplo la rentabilidad que es un método que se debe utilizar y casualmente no lo estamos utilizando hoy hace no mañana va a ser 15 22 días en el colegio de agrónomos se dio una charla sobre valoración de una finca de banano yo asistí me invitaron y pensé que el llamado a dar eso eran los ingenieros agrónomos la sorpresa mía que fueron dos miembros de este colegio un arquitecto y un ingeniero civil el arquitecto conversó sobre los métodos de costo y mercado el ingeniero civil la valoró por rentabilidad y ningún agrónomo levantó la mano por eso o sea que por eso es que hace un rato manifestaba que deberíamos de presentar y meterle mano a los favoritos vía rentabilidad y aquí desgraciadamente no se hace por temor o por desconocimiento pero no se hace porque casualmente el método de rentabilidad es donde se va a cimentar el valor de mercado entonces eso es decir que simplemente es el comparativo de mercado es un método muy trillado que suena muy bonito el término pero bueno y a donde sacaron ese comparativo de mercado y a donde si a veces no hay razones o me dijeron o me contaron y como les ponía el caso muy rápido pueden existir rentas de un local comercial oficinas locales comerciales etcétera y podemos perfectamente utilizando los tres métodos hacer una mezcla de ellos y llegar a determinar un valor nada más un momentito una aclaración con esa observación que acaba de hacer don Roberto Loría lo cual no es correcta esa presentación que hicimos en el colegio de ingenieros agrónomos la íbamos a hacer tres colegas el arquitecto Randa Larguez aquí presente iba a hablar de mercado y el ingeniero Rigoberto Pacheco iba a tratar la parte de rentas de capitalización yo iba a tratar la parte agronómica del cultivo del banano lamentablemente por un problema de salud no pude estar en esa oportunidad esa es la observación continuamos licenciado Humberto Arce exdiputado estudioso tienen un grupo interesante que han venido estudiando toda esta problemática de las servidumbres y expropiaciones junto con mi estimable también colega Juan José Hidalgo creo que han sido dos de las personas que han venido estudiando yo diría que muy seriamente y con gran profundidad toda esta problemática adelante don Humberto gracias don Oscar yo tengo dos preguntitas no solo para los peritos de la mesa sino para los peritos que están aquí también es rentable es negocio ser perito se puede vivir decentemente y hacer vida y mantener una familia siendo perito evaluador en Costa Rica eso me lleva al tema de los honorarios están bien pagados o no cuánto cuesta hacer un avalúo y cuánto se paga por hacer un avalúo este la experiencia de ustedes le aconsejarían a un profesional joven a un hijo de ustedes hágase perito evaluador o es un oficio para cuando ya no hay trabajo sin grosería ninguna pero me parece y he visto a peritos luchando en el juzgado para que les reconozcan unas horas y unos viajes y unos viáticos entonces de qué manera incide eso en el ejercicio profesional de los peritos y otro tema que igual se liga es la objetividad e independencia del perito cuando ustedes hacen un avalúo o revisan ese avalúo porque así se les ordena ustedes se sienten jueces con calculadora o sea sustituyen el código por la calculadora y ustedes van a dar el criterio que ustedes consideran realmente justo o ustedes asumen la dinámica de un proceso expropiatorio donde ustedes son perito de parte como lo ha definido la ley muchas veces porque van a ir a revisar un avalúo que lo haya hecho cualquier institución no importa tuvo muchos meses mucho tiempo muchas bases de datos y vino y estableció los precios el perito va a ir en unas horas a revisar eso son auxiliares del juez o son peritos de parte se sienten en la confianza y en la necesidad a veces obligada pues de ir a entrevistar a la persona he tenido peritos que me dicen es que a los jueces no les gusta verdad entonces yo yo reviso los papeles yo no hago más comentarios o sea los temas darían pero el tema de la objetividad de la independencia del perito y el tema de la paga porque sin paga la objetividad está media complicada bueno para contestarle la primera la primera pregunta senador aquí se ha prostituido el término de perito a nosotros ya peritos evaluadores y realmente cabe la pregunta somos todos peritos la yo en la calle me defino un perito es un experto en un determinado campo el finado de un transauter si podía ser un perito en estructuras pero probablemente no en evaluación don Quino Soto puede ser un perito en corazón pero tal vez no en ginecología entonces a nosotros los que nos dan la investidura de perito son en el parte del colegio el centro de conciliación y el poder judicial yo soy ingeniero civil evaluador porque me he dedicado a ese campo quien sabe si en un examen pasaré y podría llegar a ser perito tal vez estoy aspirando pero mi fanatismo hacia ese campo segundo cada profesional escoge el campo que le es más idóneo y no puede pensar que porque va a trabajar en esto se va a enriquecer yo creo que en los tiempos en que mucha gente ya se prosionan haciendo plata pasaron ahora vivimos ahora el perito como le digo el perito es alguien es un experto en un campo cada vez más pequeño de esa profesión entonces yo no creo que la que pone la respuesta decir no cabría decir si el psicólogo de la evaluación es una actividad con que se puede trabajar honestamente yo ya que si hay instituciones como los bancos que sacan licitaciones el banco nacional el banco de Costa Rica el banco popular etc ahora vienen otros más préstamo de limbo etc etc o sea el campo para evaluadores está como en todos los campos pero el término ahí perito yo creo que si está mal utilizado la segunda parte pues la quiero dejar a otro compañero Emilio Díaz placer saludarte Humberto verte de nuevo muchos años yo creo que que sí o sea que sí vale la pena ser perito en estos momentos hace 20 años empezó como una chamba extra los que éramos agrónomos de alguna forma nos ganábamos una estrita haciendo un peritaje pero en este momento se ha especializado tanto que yo pienso que sí vale la pena y sí se puede mantener una familia y con relación a la imparcialidad y al nombre uno se lo gana porque hay presiones de todo tipo o sea no podemos decir que en el peritaje no existen presiones existen presiones en los que somos peritos de banco por el mismo banco a veces para que se pueda colocar para que las propiedades valgan más de lo que valen existen presiones de la gente en donde dicen no es que cómo usted me va a valorar en esto o déme una ayudita o vamos a tomar café o lo invito a comer hay que tener cuidado hasta en eso no, no, yo lo llevo vamos en el carro mío no, tranquilo déjeme, yo llevo no, yo le pago si tiene que ir al contencioso yo le pago no, tranquilo yo veré cómo llego a pie o en el bus de San Isidro pero entonces en este caso la imparcialidad es muy subjetivo es muy de la persona en el actuar profesional de cada uno o sea no podemos decir ahí están los mecanismos el que quiere hacer el que quiere ser fraudulento lo será el que quiere prestarse para algunas cosas lo hará pero yo pienso que la mayoría de los peritos de este país tenemos conciencia de lo que es tenemos también conciencia de lo que pueden representar ciertas acciones legales y de eso nos tenemos que cuidar pero si se vive y también se puede vivir tranquilo y con la conciencia tranquila de que no está haciendo un trabajo en ese aspecto no dejo por de lado el asunto de los honorarios es terrible es terrible hace hace aproximadamente cuatro años un banco estatal pagaba exactamente un tercio de lo que debería pagar por un peritano yo supe lo que decir de San Isidro General a Palmar Norte por un avaludo de 16 mil colones y tras de eso iba en exceso de velocidad y me paró el tráfico no, no le miento y le enseñé el peritano ¿cómo vas a hacer un party? si vengo por 16 mil pesos y me vas a quitar no sé cuánto y me dejó ir o sea, está muy mal cuando ese banco se dio cuenta de que un grupo de abogados le había ganado a otro banco un juicio en donde pedían que se le reconociera honorarios y era un asunto de puro derecho y se le reconocieron honorarios y salarios caídos y un montón de cosas sutilmente nos llegó un correo en donde decía se mejoraron las la tabla a la fecha que ahora la tabla pues ya la maneja más o menos con de acuerdo a lo que dice el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y al Colegio de los Seguros en el caso de en el caso de los viáticos hay muchas licitaciones que nosotros nos acogemos porque se necesita el trabajo y no se pagan viáticos no se pagan tenés que ir desde San José hasta Zona Fluca en San Carlos y no te van a pagar absolutamente los cinco y habrá otros peritos que aceptan en esa situación pero entonces en ese campo si los colegios tienen que ser más fuertes en ese campo porque no están defendiendo a todos pareciera muchas veces que el colegio es más inquisidor que apoyo para sus colegiados por lo menos en este en este campo pero como te digo si se ha mejorado si se ha mejorado en algún sentido pero ahí todavía hay cosas que hay que seguir luchando y en el campo de los honorarios yo considero que ahora estamos en un buen momento ya todas las instituciones están acatando los decretos que tiene el Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos y el que tiene el Colegio de Ingenieros Ingenieros Agrólicos Muchas gracias Juan José Hidalgo pregunta concreta Bueno antes de la pregunta concreta que se le voy a hacer agradecerle a don Humberto que se preocupe por nuestro almero y si efectivamente hay un gran déficit sobre todo en los colegios profesionales que ya hemos citado en cuanto a reconocer los honorarios y creo que Humberto quizás se refería a los honorarios en la materia que estamos viendo aquí en la materia contenciosa en la materia de las expropiaciones y de pura casualidad en finales de este mes hay una asamblea en el Colegio de Ingenieros Agrónomos donde se pretendía discutir la obra profesional para la elaboración del avalúo expropiatorio y curiosamente tenemos una gran oposición de las autoridades del colegio la pregunta concreta es la siguiente sobre todo para el señor Eric Delice lamento que haya tratado de deludir la responsabilidad de la institución que representa diciendo que comparece aquí a título personal pero particularmente para él pero para todos los panelistas incluyendo a donos Carbonilla si alguno de ustedes conoce un método para valorizar indemnizar o ponerle el nombre que quiera el daño independientemente si es el daño emergente el daño moral el daño remanente el daño puro y simple un método diferente que no sea el del antes y el después y si lo conocen me gustaría que nos ilustren y digo esto en particular con el delice porque el delice ha sostenido por décadas que el daño al remanente se calcula con una fórmula que nunca pudieron explicar o nunca han podido explicar de dónde sacaron muchas gracias licenciado con respecto a lo del método antes y después yo no conozco ningún método cuando hay una expropiación parcial o una servidumbre y además es lo lógico el daño que le causan a alguien o a uno es lo que le están quitando y cuánto le queda es la diferencia y por eso yo no conozco otro método no sé qué más le puedo decir por supuesto el método antes y después tiene sus digamos cuando uno lo estudia tiene muchas variaciones muchas aristas no es tampoco es una receta que se aplique igual en todos los casos y entonces parte de eso es lo que tenemos que mejorar ¿verdad? Don Emilio Sí, ampliando un cuarto de lo mismo o sea para mí la aplicación tiene que ser de la teoría del antes y el después tal vez no podemos entrar aquí en una discusión sobre la fórmula multifactorial que usa y dice tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas para mí en algunos casos es inaplicable tal vez es más aplicable por ejemplo cuando se usa para lotes para lotes como un frente pero en el caso de fincas en otro tipo de cosas resulta un poco un poco difícil y como dice usted pues todavía la mayoría de los peritos no tenemos una explicación satisfactoria sobre todo de donde sale el bendito índice que se usa que usa el ICE pero para mí la teoría del antes y el después es la mejor manera la mejor manera ahora bien estamos hablando de una parte y repito de una indemnización patrimonial o sea la parte de una aplicación de una teoría del antes y el después de costos de una valoración de empresas en marcha como usted lo quiera llamar o sea es un conjunto ¿para qué? para tener una indemnización acorde con lo que estamos haciendo no podemos irnos solamente por decir es este pedacito de terreno aplicamos la teoría del antes y el después y se acabó y aprovechando para el compañero que hablaba sobre si hay una sobrevaloración la teoría del antes y el después por eso es importantísimo el criterio del delito si tengo una finca que tiene ganado y le pasa una un tendido eléctrico y vale 5 millones por hectárea y yo llego a ver esa finca y determino que por donde pasa el tendido eléctrico no ofrece mayor problema se pueden seguir haciendo las labores siguen pasando todas las vacas por ahí sí o sea la afectación es mínima y no hay una diferencia entre el terreno lo que vale antes y lo que vale ahora con la afectación entonces ahí simple y sencillamente el valor se mantiene y le hemos dicho a la gente en lo que vale 5 millones y le ponen eso y vale 5 millones igual y ahí no hay diferencia y en el resto de su finca no hay absolutamente un daño al remanente entendiéndolo en ese sentido entonces gracias a Dios es muy importante el criterio del valor otra pregunta en este momento yo tengo una propiedad que me está ofreciendo una compañía de teléfono comunicaciones y me está ofreciendo un contrato a 23 años plazo con un aumento del 2% anual el pago es en dólares yo quisiera saber si ustedes tienen ya criterio sobre el primero sobre el alquiler que ellos están pagando qué rentabilidad qué beneficio está recibiendo uno con un contrato a largo plazo el otro también es generalmente eso está produciendo en lugares donde hay propiedades de pueden ser alrededor de de lotes urbanizados pueden ser alrededor de 500 600 metros y al tener yo un alquiler de una torre yo le estoy dañando al vecino le estoy haciendo un daño remanente realmente entonces yo quisiera saber si ustedes tienen ya conocimiento de eso qué han hecho qué han estudiado que si los valores que se están pagando de alquiler de esas torres es conveniente no es conveniente realmente no sé si alguno de acá tendrá información Emilio adelante sí muy rápidamente por ejemplo en el caso de Pérez Selón y pongo casos así yo pienso que es muy relativo decir si le conviene a uno o no un señor tiene una finca y me dice mira me van a me van a alquilar 300 metros y me pagan 250 mil colones por mes y durante 20 años me dice agarro el contrato o no agarro el contrato y para qué le estoy como 80 le digo agárrelo para que lo terminen disfrutando sus nietos ahí no le afecta tanto pero usted señala un punto importantísimo cuál es el daño que se le está haciendo al entorno tenemos otro caso específicamente en Pérez Seledón donde hay un lote sobre el cual se prestó un montón de dinero resulta que el señor no paga se valoró en X cantidad y llega el vecino y le alquila y alquila un pedacito entonces ahora que ese lote que se lo está adjudicando un banco tengo un precio ridículo porque tiene una torre enorme a la par entonces lo que quiero decirle es que si es un tema muy importante y gracias que usted lo trajo a colación y digno de que lo estemos tomando en cuenta porque también a la hora usted de alquilar puede decir pucha que negocio nadie me está regalando 250 mil o X cantidad de dinero por mes pero cuánto está afectando usted su propiedad si ante una necesidad usted tuviera que vender o ante una necesidad usted tuviera que grabarla hipotecarla por ejemplo otra pregunta buenas noches mi nombre es Marco Materrita la pregunta tal vez va dirigida un poco más para la licenciada doña Rita o don Roberto es un poco sobre bueno el principio don Roberto nos puso muy claramente aspectos como la necesidad de indemnizar de una indemnización patrimonial la pregunta concreta es ¿qué camino llevamos recorrido acá en el país en cuanto a jurisprudencia si vamos hacia una verdadera confluencia en lo que es el concepto de indemnización de justo pago direccionados hacia este concepto de indemnización patrimonial o ¿qué tan diversos ha sido esta experiencia en cuanto a la jurisprudencia en el país? concretamente eso sería bueno cuando uno participa en los congresos como lo decía a nivel latinoamericano conversa con valoradores como los que le contaba y que nos estaban escuchando pues siempre se habla de eso de la indemnización patrimonial hablo yo con palabras de un chileno ingeniero de que decía que y eso repetía las palabras que era una bella declaración que había dado la sala contenciosa de Bogotá ¿por qué? porque nos está diciendo que se va hacia un indemnización patrimonial aquí en Costa Rica se habla de unos licenciados de unos jueces de una valor de reposición de justo precio pero yo sí considero y soy defendido y he tenido esa tesis que debemos de llegar hacia una indemnización patrimonial y lo más saludable es que algunos jueces ya hablan de eso entonces hacia ahí vamos si nosotros vamos hacia ahí por eso yo en la exposición tan corta le voy a hablar mucho sigue con paso siguiente el método de antes y después del cual todos los que estamos en la mesa terminamos con él y muchos que están en otra institución entonces quiere decir que ya si vamos uniendo eso y si luego llegamos a la parte vital que es el avalúo y podemos aplicar como alguien comentó acá métodos de confedas en marcha que pues estamos definitivamente llevando a lo que queremos la evaluación pero también como decía Daniel hemos ido poco a poco ha sido muy lento el avance aquí tenemos y Cobalt está cumpliendo 20 años y ha sido muy poco la ley de expropiaciones cuánto Luchero y otros ahí para que se incluyera el daño remanente fueron años y se pudo incluir el daño remanente y eso la hace que sea una ley más ajantada de América Latina desgraciadamente carecemos de un reglamento bueno pero ahí vamos poco a poco como decía nuestro compañero Daniel ahí vamos poquito a poco pero vamos avanzando el honorario es cuánto nos costó que los bancos nos estén pagando lo que estamos ahora ganando que es una buena tarifa le ha costado muchos años 20 años o más de estar en eso o sea aquí el campo de la evaluación ha sido muy lento ¿por qué? porque no se cree mucho porque no se puede decir que es una ciencia exacta si es que se puede llamar que es ciencia exacta pero la evaluación se dice es más del campo de la economía porque el valor es un concepto económico y lo que nosotros determinamos es un valor entonces muchas veces no creen mucho en eso no es tan cierta lo que hablaba alguien de que de la misma reglamento no hay un reglamento acá no hay menos una ley aquí el IRSE el MOC y la ejecutación tienen sus reglamentos sería ponerse de acuerdo unir todo eso meterlo en una licuadora darle velocidad y sacar un buen reglamento no es tan difícil o sea hay cosas que se pueden hacer la expropiación tiene un componente de un 40% de la parte técnica y un 60% de la parte legal ¿por qué digo yo eso? porque al final de cuentas se puede tener un avalúo bien redactado bien hecho como lo que explicó el compañero pero ¿quién es el perito? al final de cuentas es el perito de peritos ¿quién es el que define? es el juez no hay otro el juez se le ocurre decir todo muy bien tal y tal pero me voy por aquí y se va por ahí por dicho que ahora existe un tribunal de apelaciones que existe un tribunal de apelaciones donde uno ya se puede sentar en esa famosa silla caliente a explicarles a ellos y a decirles como es pero al final de cuentas el que va a definir ¿quién es? ese es el señor juez entonces ahí y si tenemos que un señor juez no tiene como ya se ha dicho aquí también la preparación suficiente se va como también otros han dicho por los reglamentos de cada institución digamos pero en resumen vamos y yo creo que sí con las personas que están ahí si Rocío Rojanovi no fue por algo pero ahí está también Uber Fernández que tiene un manual un buen libro lo he tratado varias veces es una persona sumamente capaz él habla de indemnización patrimonial así es que yo por eso me atrevo a hablar veo que otros países se nos están adelantando pero lo que en otras actitudes se da hoy veo que no hay más preguntas yo no sé Roberto pregúntamele a a Sebastián si tenemos alguna pregunta concreta de algunos de los colegas que han estado siguiendo vía internet esta mesa redonda buenas noches de los comentarios de nuestros amigos en el chat tenemos al usuario Pablo Ochoa que nos hace los siguientes conceptos que nos indica los siguientes conceptos este uno la función social de la propiedad no se puede convertir en un atropello los bienes de los particulares dos la indemnización que debe pagarse por una servidumbre no puede enriquecer al propietario pero tampoco lo debe empobrecer tres es necesario concientizar a peritos jueces magistrados para aplicar criterios de la integralidad de la indemnización además nos comenta una frase que define el sentido de lo que debe abarcar un justo avalúo en servidumbres y cita dejar al propietario como estaba antes de la servidumbre ni más rico ni más pobre ese es el punto de oro indica adicionalmente Johnny Silla nos comenta uno de los principales problemas que presenta el problema de ejecución de los avalúos consiste en la baja tarificación que por honorario se paga por estos trabajos lo que hace que el personal calificado no se encuentre interesado en participar generando un costo mayor a las entidades encargadas de la gestión predial eso sería todo el ingeniero Francisco Pacho Ochoa pues nos está diciendo aquí el ex colombiano está en Costa Rica en tres oportunidades en este auditorio y nos está diciendo casualmente eso que lo que se tiene es el fin de mi sesión para el tribunal antes de concluir esta mesa redonda he de decirles que antes de la misma el licenciado Daniel Rojas Pochette ha hecho una donación de su libro manual de expropiaciones en la legislación costarricense para el instituto costarricense de evaluación en lo personal pues no lo conocíamos licenciado muchas gracias lo hago no me lo ha pedido pero me parece que es importante que ustedes conozcan esta publicación del licenciado Rojas aquí presente muchas gracias yo debo cerrar esta mesa redonda como en mi calidad de vicepresidente del instituto costarricense de evaluación creo que se ha cumplido un objetivo un objetivo mediante el cual varios colegas nuestros se acercaron a la junta directiva y nos nos solicitaron que era necesario realizar esta mesa redonda creo que el compromiso de ICOBAL es que esta es una primera actividad quiero decirles y manifestar el compromiso del instituto de que esto hay que continuarlo pero que debemos de continuarlo con actores que son muy importantes en todo este proceso hoy lamentablemente desconocemos la la ausencia de la doctora Rojas quien se había manifestado o había manifestado su anuencia estar acá nosotros creemos que en todo esto de los procesos de expropiación y de servidumbres es necesario que el poder judicial esté bien enterado de lo que está pasando debo decirles que hemos tenido deficiencias muy muy grandes en la parte de honorarios como lo presentaba ahora el licenciado Arce a nivel de colegas ingenieros agrónomos hay un malestar muy marcado en el sentido de que se liquidan 35 40 o 50 horas y finalmente el juez aprueba 20 o 18 horas eso es realmente una injusticia muy grande la que se está cometiendo y también se da otra situación operativa en el sentido de que no se están reconociendo los gastos de kilometraje hay colegas y aquí el colega Roy McDonald no me deja mentir ha tenido que ir a Nandayure y no ha recibido ninguna remuneración por su traslado a Nandayure estamos hablando de 200 y pico de kilómetros de ida de 200 y pico kilómetros de venida eso debemos de decirles que no se puede permitir la profesión de la evaluación hay que dignificarla pero hay que dignificarla mediante grupos de presión donde estemos todas las profesiones creemos que es importante que nosotros hagamos presión para que se dignifique la labor del evaluador ya hemos visto a nivel del sistema bancario nacional donde existe un reconocimiento sin embargo hemos desarrollado diferentes tipos de reuniones a nivel del poder judicial y realmente estamos en un punto muerto donde el poder judicial no quiere reconocer nuestro trabajo profesional y creemos que aquí los colegios profesionales deben de jugar un papel importante sobre todo para como reitero dignificar la profesión nuestra yo quisiera antes de concluir esta mesa redonda decirles que yo tengo una memoria de los de las principales aportes de cada uno de los panelistas que me parece que en una forma desinteresada y muy profesional nos han dado sus puntos de vista con el propósito de que esta memoria pueda servir de insumo para posteriores actividades de análisis yo considero y así lo he lo he visto de que en temática de expropiaciones y servidumbres estamos viviendo una efervescencia una efervescencia por lo que se ha hablado hoy acá por las metodologías por las técnicas por la por el poco remuneración que se le está dando a los colegas entonces como miembro de la junta directiva nos comprometemos a seguir adelante un agradecimiento especial a cada uno de los panelistas quienes en una forma desinteresada estuvieron hoy acá realmente me parece que hay aportes interesantísimos que nosotros deberíamos retomar en el corto plazo igualmente mi agradecimiento a Sebastián Furnier quien ha sido el técnico de la Universidad Estatal a distancia quien ha hecho posible que hoy pudiéramos subir la señal de internet para que otros colegas del continente pues pudieran conectarse a todos nuevamente las gracias don Sebastián si nada más quería contarles a todos que esta transmisión así como la están viendo ahí en la pantalla se está viendo en vivo pero también pueden ver la grabación entera de la actividad en el sitio web ondownet.com en un apartado que dice transmisiones ahí van a encontrarla nada más buscan problemática de las expropiaciones y servidumbres y ahí va a estar la transmisión disponible para que ustedes la puedan ver y descargar también en sus casas Sebastián tenemos reporte cuánto fue cuánta gente ya les digo el reporte total son 79 personas que ingresaron de toda América Latina en esta transmisión de Colombia República Dominicana creo que vi algo de Perú Venezuela Argentina más o menos fue los países que vimos por lo menos en el chat así que muchísimas gracias como ustedes pueden darse cuenta creo que la temática pues genera un gran interés a nivel del continente así que hay que seguir adelante uniendo esfuerzos y tratando de concertar entre todos cómo podemos mejorar los aspectos valoratorios en nuestro país entonces un mensaje de agradecimiento a todos ustedes y un abrazo a los colegas del continente que nos han seguido muchas gracias y buenas noches y un aplauso para los panelistas gracias aplausos aplausos